primera vez que vamos a estar haciendo un tier list en vivo exacto guarder troya vamos a estar haciendo un tier list en vivito y en directo ya les tengo preparada la la mesa para el tema del tier list pero antes de arrancar con el tier list tenemos que establecer unas reglas del conflicto tenemos que establecer ciertamente reglas porque bueno para que sea un tier list tenemos que establecer nuestras prioridades ciertamente el tema de los tier list en warframe es uno que yo en lo personal no considero necesario en tiempos recientes porque el tema valga la redundancia con warframe es que hoy por hoy todos los warframes son viables no importa cómo lo pintes todos los warframes son viables y el hacer un tier list en mi muy humilde opinión es completamente innecesario porque si bien hay warframes mejores y hay warframes peores al final todos son viables en las estructuras de contenido del juego y ciertamente el tier list encasilla o cosas como tier list encasillan a los warframes en determinados vamos a decir cajones que el final del día no nos sirven absolutamente para nada no pienso que ese es el principal tema con los tier list no obstante y como se los dije al principio del directo muchos de ustedes me han pedido el tier list muchos de ustedes me han pedido que haga un tier list y sería un poco tonto de mi parte el ignorar todo eso que me están pidiendo y por tanto vamos a hacer un tier list no obstante como pueden apreciar lo más bueno lo primero que tiene este tier list es el hecho de que tenemos solamente cuatro niveles en mi muy humilde opinión no hay ningún warframe que esté por debajo de c actualmente no lo hay en eso es algo de lo que yo concuerdo con el tier list que por ejemplo hizo overframe pero el tier list overframe es basado en uso pero el tier list que hizo overframe literal los dividió en s a b y c yo también voy a hacer lo mismo concuerdo con esa manera de ver el tier list porque pienso que no hay ningún warframe por el que esté por debajo de c no obstante le he añadido dos dos niveles especiales a este tier list no el primero es el nivel remaster que son warframes que pienso que necesitan una remasterización o necesitan toques no le voy a poner el tier list de limbo pero ciertamente no es tan 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 así y el otro es el tier list de no lo he optimizado este año o sea es un esos son warframes que ciertamente no he optimizado este año no les he dedicado amor y formas este año a ver cómo se mueven en la meta porque bueno son cincuenta y tantos warframes y yo soy uno solo evidentemente no voy a tener tiempo de verlo todo y por tanto esos warframes que no los optimizado este año quedan por ustedes mis queridos sobrinos el señalar dónde van ahí es donde entran ustedes en el tier list en vivo no esos warframes que no han optimizado este año pues ustedes son los que los van a poner en ese tier list fundamentalmente por supuesto que no es que el no haber optimizado el warframe este año implique que yo no conozca las potencialidades del warframe pero bueno hay ciertas cosas que ciertamente valga la redundancia se me escapan porque bueno no soy todopoderoso soy solamente un humilde servidor de nuestro todopoderoso señor y salvador limbo además de eso además de eso además de más de eso tenemos que establecer las reglas del conflicto y qué quiere decir reglas del conflicto pues bueno las reglas del tier list nos van a permitir vamos a decir mirar a los warframes de cierta manera en la forma en la cual yo considero que hoy por hoy sería la mejor a la hora de analizar los warframes y para ello les traigo tres reglas fundamentales la primera es el criterio o el primer criterio para medir a los warframes en este tier list es utilidad utilidad para mí es hoy por hoy lo más importante es una de las cualidades o es la cualidad que tienen los warframes que nada más en el juego puede replicar la utilidad que traen los warframes ya sea por lo intrínseco de su gameplay ya sea por las cosas que pueden hacer en teoría ya sea su potencia en ciertos tipos de escenarios todo eso es considerado como utilidad es cuán útil es un warframe en los diferentes tipos de modos de juego cuán útil es un warframe en diferentes instancias cuán bien escala como su kit cómo se informa su kit todo eso es lo que se contiene en utilidad la segunda regla es fácil o el segundo criterio es facilidad de uso porque facilidad de uso porque cuando dos warframes tienen utilidades similares evidentemente nos vamos a decantar por aquel que sea más fácil o que nos permita expresar esa utilidad de la manera más fácil ejemplo muy fácil cuando vemos warframes que son invencibles tenemos por ejemplo revenant y harrow pero cuál es más fácil de usar en torno a esa invencibilidad por supuesto que es revenant técnicamente podemos decir que tanto revenant como harrow son invencibles porque la cuarta habilidad de harrow hace que harrow sea momentáneamente invencible y técnicamente puedes spamear su cuarta habilidad para ser invencible sin embargo es mucho más fácil utilizar la invencibilidad de revenant que la de harrow ese es un ejemplo de por qué la facilidad de uso es importante además de el último criterio o el tercer criterio que vamos a tomar en cuenta es el daño pero este es es el daño y por qué el daño como tercer y último criterio porque el daño es de todas las facultades que tienen los warframes la única que puede replicarse lo crean o no el daño a pesar de que es lo que más importancia se le está dando en la meta actual de warframe a bueno los warframes o dentro de los warframes es la única facultad del warframe que se puede replicar porque por ejemplo si haces daño con qué sé yo gyre mesa sarin ese daño puede replicarse la diferencia es que ese daño no es una cuestión de cuánto daño pueden hacer sino de cuán cómodo es hacer daño con ese warframe lo cual entraría en facilidad de uso también y en cuán abarcador es ese daño que entonces ya sería una cuestión también de utilidad ciertamente es una cuestión de analizar las cosas detenidamente y el comprender que el daño es la facultad más fácil de replicar de warframe quiere ver una manera de replicar cantidades obscenas de daño de manera muy fácil pues simplemente con cualquier warframe en el juego le ponen 400 por ciento de fuerza de poder le ponen pillaje y les garantizo que hasta con la stug se pasan el camino de azar es así de sencillo ese es el tema con el daño por eso digo que es una es una facultad fácilmente replicable en el juego hoy en día y realmente por un lado entiendo el porqué hay mucha gente que prioriza el daño con warframe es mucho más divertido usar habilidades y es mucho más cómodo también perdón usar habilidades pero al mismo tiempo es la facultad más fácilmente replicado de todos los warframes el daño lo cual es curioso pero es la realidad al final del día ok entonces con estas reglas del conflicto en la mano con estas reglas del conflicto en la mano arranquemos el tier list arrancamos el tier list con el primer warframe en la lista ash y para mí ash van be y por qué pongo ash en be ash tiene la utilidad de su build de engaño arcano que la es invisible y por lo tanto la invisibilidad en cuando juegas en solitario es igual a invencibilidad ash tiene esa build muy específica que es bastante decente encima de eso ash también tiene facultades técnicamente para remover armaduras aunque bueno repito todas las sinergias de gelminto que pudiéramos esperar en muchos warframes ash también las puede replicar en cierto punto ash es un warframe si reitero analizamos nuestras propias reglas de conflicto que es bastante útil es invisible remata muchos enemigos y por tanto puede generar muchos recursos a partir de remate sobre todo con algunos arcanos melees nuevos encima de su build de engaño arcano no es que tenga una utilidad por el techo ni mucho menos pero ciertamente es un warframe bastante útil no sobre todo en el departamento del daño su facilidad de uso súper sencilla siempre que tengas engaño arcano no tal vez el factor accesibilidad sea uno que limite un poco el uso de ash sobre todo para jugadores más nuevos pero el tema con ash es que ciertamente posee a una facilidad de uso bastante 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 yo diría que bastante alta es muy fácil de usar y por tanto también encaja en ese criterio sobre todo repito si tienes engaño arcano en cuanto a su daño su daño es aceptado no es que ahorita tenga una tonelada de daño ash no es un warframe que ahorita tenga una tonelada de daño sin embargo el principal problema de su tormenta de espadas que es el techo de daño que tiene aún así le permite enfrentar todo el contenido del juego de la manera más sencilla posible por supuesto la principal limitante de ash en cuanto al daño es que bueno su daño no escala lo bien que pudiera escalar el daño de otros warframes pero si lo miramos con vistas o si lo miramos respecto al contenido normal de juego ash es más que suficiente para hacer todo así que ve ok siguiente en la lista siguiente en la lista siguiente en la lista es nuestro querido nuestro querido atlas y fuera de bromas o bromas aparte atlas también va en b honestamente atlas también va en b y por qué vamos a poner a atlas en b bueno primero que todo atlas hace más daño tomando en cuenta a nuestro propio criterio atlas hace más daño que ash la facilidad de uso de atlas es mayor que la de ash no depende de un de arcano para defenderse mejor aunque se beneficia de algunos también y su utilidad es un poco más alta si bien a mí me gusta decir que los tectónicos son la habilidad más mala de todo el juego y si bien a mí me gusta decir que el kevin y el brian están pintados en la pared y tienen el único uso que tienen es ser esponjas de balas y malas esponjas de balas por demás porque son sólo dos si bien tiene atlas tiene todas esas limitaciones el tema con atlas es que desprendimiento es buenísima honestamente es una muy buena habilidad no solamente permite hacer muchísima muchísimo daño con las bills adecuadas si bien requiere un stat stick que perdón disminuye su facilidad de uso sobre todo si quieres que hacer si quieres hacer que ese daño escale a los niveles adecuados si bien requiere eso el tema con atlas es que puede hacer mucho daño por una parte y por la otra tiene petrificar que no es mi habilidad de control preferida ni mucho menos pero petrificar ofrece cuestiones que ciertamente redondean un poco el kit de atlas mi principal problema con atlas y por eso pienso que necesita un poquitito de cariño mi principal problema con atlas es que tiene dos habilidades que son completamente inservibles si bien podemos decir bueno una de esas va para gelminto lo cual establece mejores sinergias con gelminto parecería curioso pero hoy por hoy tener un warframe con una habilidad evidentemente mala es visto incluso en algunos casos como una ventaja porque bueno lo puedes pasar por gelminto y literalmente hacerle tú la remasterización si bien eso es un hecho el tema con atlas es que tiene dos habilidades que sencillamente no sirven lamentablemente no sirven pero eso no quiere decir que es un warframe malo porque si bien petrificar es un poco cara en mi opinión hace varias cosillas sobre todo si le pones el aumento de generar loot extra y toda esa historia y además de eso él él tiene el desprendimiento que es excelente porque el desprendimiento te vuelve invencible el tiempo que estás espameando lo y hace una tonelada así que atlas estén b yo diría que un 90 por ciento por desprendimiento porque la utilidad de desprendimiento le permite tanquear y además eso tiene petrificar que da utilidad de eso eso no eso es un hecho su facilidad de uso es literal espamear uno es allí espameas uno tal vez la economía de la economía de la energía puede hacer un problema en algunas bills de atlas pero por por lo general su facilidad de uso es bastante alta y su daño también es bastante así que de acuerdo a sus propias reglas el tema con ads es que es un warframe ciertamente muy viable o pero él en el juego y por tanto, B, continuamos entonces con Banshee, y yo a Banshee la voy a poner en A, ya va siendo hora de ponerle un poco de respeto a Banshee, y por qué digo esto, y por qué digo esto, y por qué digo esto, porque a pesar de que no tiene una habilidad defensiva sólida, porque no la tiene, silencio es una muy buena habilidad defensiva auxiliar, Banshee hace 400 mil cosas, Banshee tiene uno de los mejores buffos al daño en el juego, en la forma de sonar, si quieren ver números ridículos, usan sonar, Banshee puede destripar armadura con el aumento de su primera habilidad, también, Banshee tiene la única habilidad que es capaz, valga la redundancia, de anular, y si, me están escuchando bien, de anular habilidades de enemigos, incluyendo a los éximos, y terremoto de sonido es una habilidad muy útil para mantener enemigos a raya en misiones como interceptación, intercepción, o sea que Banshee tiene, puede hacer muchísimo, su principal problema, su principal problema, su principal problema, es su defensa, y es un problema que cuando salga la remasterización de Eclipse, y podamos entonces engancharle ese 75% de reducción a daño a Banshee, se va a ver muy mitigado, porque eso en conjunción con adaptación, no va a ser ahorita que Banshee sea una tanque, ni mucho menos, pero va a viabilizar muchísimo más su uso, porque el problema de la falta de defensas de Banshee, se deriva del hecho de que tenemos que constantemente, por un lado, explotar el shield gating, y por el otro, si queremos usar a Banshee, por ejemplo, en lugares como el camino de acero, tenemos que tratar a Banshee, incluso a esos niveles, como si estuviéramos jugando en el level camp, tenemos que usar guandia odulante, y todo ese tipo de cosas que hagan de Banshee una warframe difícil de tumbar, y es esa facilidad de uso, o esa falta de facilidad de uso, lo que hace que no ponga a Banshee en ese, es la falta de facilidad de uso, porque teóricamente, si fuéramos a tratar a Banshee como mismo tratáramos a cualquier warframe en el level camp, Banshee no solamente es viable, sino que se usa igual que los otros warframes, el tema está que por supuesto la facilidad de uso es importante, porque mientras que con los otros tanqueamos de forma pasiva, con Banshee tenemos que hacerlo de manera activa, y eso disminuye su facilidad de uso, pero la utilidad de Banshee es enorme, y el daño, ni se diga, su potencial de daño, y no solamente el potencial de daño de Banshee, sino además es el potencial de daño que es capaz de brindar al equipo, lo cual incrementa aún más su utilidad, destripar maduras, multiplica el daño por niveles obscenos, lo que tiene es una falta de facilidad de uso, es una warframe difícil de usar, y solamente por el hecho de que no tiene una habilidad defensiva que complemente a silencio, ese es el tema fundamental, pero Banshee para mí está en el nivel A, faltó por el supervivencia, facilidad de uso, la supervivencia de todos los warframes es la misma, dependiendo de cuan bueno tú seas jugando el juego, ya te digo, quieres hacer que cualquier warframe sea técnicamente invulnerable, es lo mismo con el daño, le pones una cantidad obscena de escudos para que la invulnerabilidad del shieldgating sea lo más grande posible, y cambias adaptación por guardia ondulante, literal todos los warframes se controlan igual, tienes el mismo grado, eres literalmente inmortal, lo que pasa es que depende de cuan activo seas manejando esa invulnerabilidad, por eso no pongo capacidad de supervivencia, porque la capacidad de supervivencia por el warframe se resume en eso, todos pueden tener la misma capacidad de supervivencia, todos pueden ser técnicamente invencibles, lo que pasa es que depende de cuan fácil sea, y lo que estoy diciendo, evidentemente no es muy fácil, tienes que manejar el shieldgating y guardia ondulante, no es muy fácil, a ver, no es una cuestión de que bueno, es un dolor de cabeza no morir y por eso hay que remasterizarlo urgentemente, es un tema de que eso evidentemente le resta puntos, por eso no la pongo en ese, literal, porque hace de todo, hace de todo menos, menos defenderse, por eso no la pongo en ese, pero hace de todo, banshee se destripa armaduras, multiplica el daño, super cómoda para misiones AFK, hace de todo, y repito, tiene silencio, silencio que se la da el mito y que por demás puede ponerse a otros warframes, pero silencio que anula, literal, es un campo de anulador de habilidades enemigas, incluida, las habilidades de los Axikin, ok, acá tenemos el primer S, alguna duda, alguna duda de por qué Baruch es ese, alguna, alguien que, alguien que, no sé, tenga el, vamos a decir que haya fumado un poco más de lo normal, que no sé, que esté un poco como que, no, Baruch es ese, ok, Baruch es un rip, oh jodas, estás bromeando, tiene de todo, ¿no?, utilidad, controla, desarma, facilidad de uso, tiene tres instancias de reducción de 90% al daño encima, pasiva, de manera pasiva, de manera super sencilla, hace una tonelada de daño, es uno de los pocos warframes en los cuales, sin desvirtuar mucho su build, puedes ponerle 400% de fuerza para poder destripar todas las armaduras y screws, es decir, que escale de manera infinita, en fin, si quieres una build super endgame, le cambias adaptación por guardia ondulante, y es exactamente lo mismo, es una bestia, Baruch es un monstruo, es un monstruo, honestamente, honestamente es un monstruo, es el primer warframe ese, ok, Caliban, la C es de Caliban, la C es de Caliban, C, de Caliban, ok, ahora bien, una cosa que les tengo que decir es que Caliban, a pesar de que lo voy a poner preliminarmente, es uno de los warframes que yo no he optimizado este año, así que díganme ustedes, que piensan de Caliban, tu dirías en rework, sabes que, sabes que, tienes toda la razón del mundo, tienes toda la razón del mundo, Atlas en el re-remaster, pienso que Atlas no necesita un remaster, Atlas lo que necesita, lo que necesita es unos retoques, pienso que el costo de petrificar como habilidad se debería bajar, y pienso que si vamos a dejar tectónicos como una habilidad inútil, yo no tendría problemas, sobre todo ahora con Helmito, pero el otro problema es el Kevin, el Brian, los retumbos, que debería darse un poco más de utilidad, pero fuera de eso, no pienso que necesite una remasterización, en mucho menos, ok, pero parece que lo de Caliban es dominante, vamos a cerrar la encuesta, y evidentemente, evidente, 3% voto B, 82% por C, y 84% por remaster, con 132 votos, muchísimas gracias a todos por participar en la encuesta, así que bueno, Caliban, va al tier remaster, ¿y cuál es el problema con Caliban? bueno, el problema con Caliban es que, vamos a decir, algunas partes de su todo funcionan muy bien, Furia Consciente es una excelente habilidad, la cuarta habilidad es una excelente habilidad, el tema es que no hay mucha sinergia, honestamente, de hecho pudiéramos decir que son antisinergísticas, Furia Consciente flota a los enemigos, y entonces luego tienes a la cuarta habilidad, que destripa armaduras y los une, pero es un poco difícil trabajar con ambas, digamos, si el embudo de la cuarta habilidad, en lugar de ser un cono que se va, vamos a decir, se va retrotrayendo en frente de ti, lo haga de manera circular, algo parecido, por ejemplo, lo que hace el tirón de mag, o algunas habilidades que funcionan en área de efecto, eso hiciera que la sinergia entre Furia Consciente y la cuarta de Caliban funcionara mejor, además de eso, que su versión del Kevin y el Brian, que serían el Kevin, el Brian y la Brittany, pero en versiones conscientes, que son los tres conscientes que puede invocar Caliban, son muy buenos, son muy útiles, pero el tema es que por una parte no hacen daño, y por la otra tienes que invocarlos cada uno separado, si tenemos un montón de Warframes, que pueden hacer un montón de cosas con dejar presionar el botón, porque Caliban no lo puede hacer, a ver, no es que no sea malo, el problema de Caliban es que por una parte vamos a, vamos a medirlo de acuerdo a nuestro propio, nuestras propias reglas, vamos a hacer ajustos, la utilidad de Caliban existe, es capaz de destripar armaduras, recarga sus escudos con muchísima velocidad, es capaz de controlar enemigos bastante bien, y además eso incrementa el daño sobre ellos, tiene utilidad, su facilidad de uso es el principal problema, como sus habilidades no sinergizan muy bien, y no están muy bien diseñadas para trabajar en tándem, eso hace que por ejemplo, su primera habilidad sea completamente inútil, la furia consciente trabaje de hecho en contra, de ayudar a que la cuarta habilidad funcione mejor, porque como la cuarta habilidad es un cono, y furia consciente se expande más allá, eso hace que trabajar con ambas sea un poco difícil, y su daño depende fundamentalmente, de si destripamos armaduras o no, pero su daño está ahí, es teórico, no es mucho, pero está ahí, ese es el tema, el tema es que el problema con Caliban, si por ejemplo, yo fuera a quitarlo de remaster, lo pusiera en C, evidentemente porque tiene esos problemas de facilidad de uso, que no nacen del hecho de que el Warframe haya sido de manera deliberada, creado como un Warframe complejo, sino que eso ha llevado a que el Warframe de manera deliberada, haya sido creado como un Warframe sin sinergias, o sin mucha sinergia, y eso hace que sea difícil de usar. Ok, vamos con Chroma, para mí Chroma es uno dificilísimo de colocar en la lista honestamente, porque estoy pensando entre B y C, para Chroma, actualmente, por una parte, B porque, Chroma es un Warframe excelente de iniciación para cazar a idolones, porque literalmente te permite cazar a idolones de forma pasiva, ¿no? Solamente tienes que activar dos habilidades, y luego disparar a los idolones, o sea, mejor, ni mucho menos, pero tiene eso. Sin embargo, a pesar de que es un Warframe que tiene dos muy buenas habilidades, y ciertamente, tiene ese aspecto añadido, ¿no? De que esas dos habilidades le permiten tanquear, o sea, que tiene una facilidad de uso bastante grande, el tema de su utilidad general, más allá del hecho de que, bueno, Chroma es, te permite hacer el, el duplicado de créditos con la roba de ganancias, más allá de eso, Chroma no tiene mucho, ¿no? Más allá de que es un Warframe muy fácil de usar, Chroma no tiene mucho en el terreno de utilidad, y tampoco tiene mucho en el terreno del daño. Por eso, me inclino por C también. Mi problema con Chroma es ese, ¿no? Que su utilidad es, no muy buena, honestamente. Su facilidad de uso es excelente, súper fácil de usar, dos botones y pim pam, ¿no? Y su daño no es nada extraordinario. Su daño era algo extraordinario, hace cinco años, seis años, siete años, ¿no? Pero el tema es que ahora hasta la madre de los Warframes puedo bufiar el daño, y la utilidad de, en ese sentido que tiene Chroma, más allá de que es súper fácil porque es pasivo, no es mucha, ¿no? Y el hecho también de que, por ejemplo, si recibes demasiado daño, como que tienes que volver a empezar desde cero. Por eso lo quiero poner en C. Muy old school. No es que se sienta muy old school, porque eso tampoco, a mí no me gusta eso, ¿no? De que bueno, que el Warframe, el kit no ha cambiado mucho, y por ende es malo. No, 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 eso no, porque ya veremos algunos Warframes cuyos kits no han cambiado casi en nada y son buenísimos, ¿no? No es un tema de eso, ¿no? Es un tema de que, reitero, la utilidad no está ahí, honestamente, al menos no a niveles destacados por encima de otros Warframes. La facilidad de uso es evidente, es lo que mejor, lo que más tiene Chroma, ¿no? Es literal, ¿no? Dos, tres y pum, se han sacado uno, pero su daño tampoco es de extraordinario, ese es el tema. Vamos a dejar a Chroma C. Ok, Ember, Ember, a Ember la vamos a poner preliminarmente en B, aunque para mí está entre B y A, si le soy sincero. Entre B y A, Ember destripa armaduras, por tanto, tiene utilidad enorme, puede hacer muchísimo daño, aguanta una tonelada de daño también, de manera pasiva igualmente, o sea, que su facilidad de uso es enorme, también, y su capacidad de daño, por supuesto, como puede destripar armaduras, ya eleva su potencial muchísimo más. El tema con Ember es ese, ¿no? Que es una Warframe muy fácil de usar, no es que destaque extraordinariamente, pero destripa armaduras, hace muchísimo daño, y muy tranquilita ahí en su esquinita, oye, como que no es una Warframe mala, para nada. De hecho, yo diría que es de todos los que hemos puesto en B, de todos los Warframes que hemos puesto en B, es la mejorcita hasta ahora, de todos los Warframes que hemos puesto en el rango B, es la mejorcita, honestamente. Les digo, por eso dudo entre B y A, porque Ember es muy bueno, honestamente, muy, 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 muy bueno. Si lo voy a medir por facilidad de uso, claro, su facilidad de uso, yo no diría que es igual que la de Chroma, porque tienes que tener, prestar atención a su barra de fuego, Chroma es dos botones y te olvidas el mundo, Ember no es así del todo, pero en mi criterio es B o A, honestamente. Y vamos con Dagaz, y Dagaz es B. ¿Y por qué voy a poner a Dagaz en B? Duz, que hace una tonelada de daño. Sí, hace una tonelada de daño. Duz, que es técnicamente invencible. Sí, es técnicamente invencible. ¿Que destripa armaduras? Sí, técnicamente destripa armaduras, pero hay varias cuestiones de Dagaz que a mí me molestan. Sobre todo, es que en el tema de la utilidad, su capacidad defensiva, evidentemente tiene un tiempo de enfriamiento. Si te agarran con los pantalones abajo, durante ese tiempo de enfriamiento, chao, chao. Eso es lo primero. Eso es, yo diría que lo primero que tenemos que tener en cuenta con Dagaz. Eso es lo primero. El tema de que su capacidad defensiva no está mejor del mundo. Su facilidad de uso es, yo diría que la normal de todos los warframes, la estándar, es presionar un montón de botones, presionas dos, presionas, bueno, tienes tres activado, que le va crítico, se hace de todo. Presionas dos, presionas uno, y luego presionas cuatro, y caballería de Rakhali, ¿no? Es muy, o simplemente presionas dos, y luego caballería de Rakhali. La facilidad de uso de Dagaz es similar, honestamente. Pero al final del día, al final del día, pienso que Dagaz es B, B alta, yo diría que Dagaz, la pongo por detrás de Ember en cuanto a su locación en el rango B, y la razón por la cual la pongo por detrás de Ember es porque Ember en mi criterio tiene mejores habilidades, tiene mejores defensas que Dagaz, porque Dagaz fuera de su tercera habilidad no aguanta mucho, honestamente. No aguanta mucho. Su daño es excelente, su daño es fenomenal, su daño es fantástico, pero en mi criterio no está al nivel del potencial de daño de Banshee, y por tanto no puedo catapultarla a A. Pero bueno, estando ustedes de acuerdo, estando, porque sé que esto puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, controversial para algunos, el poner a Dagaz en B, sobre todo teniendo a Banshee en A, siendo dos especialistas en daño, sobre todo, pero el tema es que Banshee hace muchísimo, tiene un potencial de daño muchísimo más alto que Dagaz, muchísimo más alto que Dagaz. No tenemos un B más, es A, B o C. No vamos a poner B más, B menos, no, no, tampoco así. B, A, B o C. Ok, bueno, parece que, parece que hemos llegado a un consenso y la vamos a dejar en B. Ok, vamos ahora con otra que se me había olvidado, la Citrusi, y vamos a poner a la Citrusi, yo originalmente había puesto Citrin, o había considerado Citrin una B, pero, este año la he maximizado en una dirección diferente, y les puedo decir con muchísima confianza que Citrin es básicamente Sarin, con un poquito menos de daño, pero con una tonelada más de resistencia al daño. Citrin es A, honestamente, su capacidad de daño actualmente es muy buena, no es, ahorita repito, no es al nivel de Banshee, ni mucho menos, pero es muy buena, porque funciona como una Sarin, literal, es una Sarin que hace menos daño, porque su capacidad de esparcir estados está más limitada por la gema, prismática, pero aguanta una tonelada de daño, honestamente, regenera salud como una, como una bestia, y honestamente es muy, 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 muy buena, una Warframe muy, 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 muy buena, en ese sentido, por eso quiero poner a Citrin en A, y por encima de Banshee, porque a pesar de que hace menos daño que Banshee, tiene, en todo lo demás, es simplemente superior, la utilidad de Citrin, genera orbes de salud, genera orbes de energía, y además de eso puede controlar a los enemigos, aguanta daño, bueno, técnicamente controlar entre comillas, porque también Banshee lo puede hacer, pero puede controlar a los enemigos en cierto sentido, y encima de eso hace daño, no es que haga lo mismo que Banshee, pero hace una tonelada de daño, su facilidad de uso, si bien es una Warframe en la cual estás spameando habilidades constantemente, es la normal de todos los Warframes, sobre todo si sentas su kit en la gema prismática, vas a notar que es una Warframe que es un poco rara en cuanto a su uso, porque tiene un estilo de juego que te dice, juégame de manera más estática, pero la puedes jugar de una forma un poco más móvil, si realmente te lo propones, no es la facilidad de uso, yo diría, de un Warframe por supuesto como Chroma, o no es la facilidad de uso de un Warframe como, como Atlas o como Dagaf, pero no es tampoco ahorita, o Uber complicada ni mucho menos, pero Citrina es muy buena, honestamente, muy 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 buena, okidoki, vamos entonces, con Equinox, 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 vamos a poner a Equinox, en C, de manera preliminar, que coño es en Iqeza, hazme favor, hazme el favor, que coño es, ni que es, ni que es, el principal problema de Equinox, es que, cuando vemos su utilidad, el problema es que si, teóricamente, puede hacer de todo, pero, ese poder hacer de todo, ya no es tan bueno como era antes, cuando no habían tantos Warframes, que podían hacer de todo, y lo segundo, es que, es que, es que, no puedes hacerlo todo en una misma build, tiene de todo, sí, pero no todo se expresa en una misma build, ese es un problema muy grande, ese es un problema muy grande, que para mí tiene Equinox, esa facilidad de uso, utilidad extrema, sí, pero al final tienes que cambiar de build cada cinco minutos, me pasa lo mismo, que con las builds de, de mods de facción, para mí, el modificar un Warframe, y tener una build estándar, que puedo usar yo para todo, es muy importante, porque ustedes me han visto a jugar, a mí me gusta saltar de misión en misión, de misión en misión, de misión en misión, y pienso que muchos de ustedes también lo hacen, hacen lo mismo, y en ese sentido, es difícil expresar la versatilidad de Equinox, si pudiéramos cambiar ranuras de configuración, en una misma misión, o dentro de la misión, Equinox literal, fuera A, no S, A, si pudiéramos cambiar de ranuras de configuración, en una misión, yo pusiera Equinox en A, tal vez en B alta, pero, como no podemos cambiar de ranuras de configuración, en una misión, tengo que poner la Equinox en C, porque, si, él puede hacer de todo, pero, él puede hacer de todo, siempre y cuando la modees, para ese algo en específico, para una misión en específico, ese es el principal problema de Equinox, y además de eso, él puede hacer de todo, ya no es, ahorita tampoco, algo tan generalizado, como lo era antes, si puede hacer de todo, si, pero por ejemplo, Baruch puede hacer de todo, también, no el de todo al nivel de Equinox, pero puede hacer de todo, ¿no? y, ¿qué cosa es el de todo, Duz? bueno, fácil, tanqueo, daño y, control general, control, y lo otro sería, soporte, apoyo, son cuatro cuestiones que puede hacer, Baruch puede hacer, menos apoyo, apoyo convencional, que sería, salud, energía, ese tipo de cosas, menos apoyo puede hacer el resto, que es lo más importante, porque al final, salud y energía, en el juego, por hoy, como función de apoyo, está muy disminuida, debido a la cantidad de maneras, que tenemos, de generar esos recursos, sin necesidad de contar con apoyo, exclusivamente hablando, ese es el tema con Equinox, que su, su manera de hacer de todo, tampoco es tan, 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 honestamente, su facilidad de uso, tampoco es muy buena, porque, si consideramos, bueno, si especializamos a Equinox, en una misma build, que tan fácil es usar, bueno, claro, las builds de Equinox, tienden a girar en torno, a una o dos habilidades de su kit, eso le, la hace muy fácil de usar, pero el tema es que, usar todo su kit, es extremadamente difícil, tienes que tener varias builds, tienes que, ya repito, tomar en cuenta varios factores, no, no es que repito, Equinox no sea viable, porque no lo es, lo poco que lo es, pero, el tema es que su facilidad de uso, también es muy baja, debido a esa versatilidad, y el cómo se expresa, y, su daño, honestamente, no es muy bueno, pero, para mí, el, el daño no sería un factor, que yo utilizaría, para demeritar mucho un Warframe, sobre todo, si su utilidad y su facilidad de uso, no son extremadamente altos, porque, como les dije al principio, el tier list, el daño, es la única facultad, de los Warframes, que podemos replicar, en otros lugares, o sea, en las armas, le sigue, le sigue, Excal, el chico de la portada, vamos a poner a Excal, en A, vamos a poner a Excal, en A, actualmente Excalibur, es, excelente, sea Umbra, sea Prime, sea normal, muy buen Warframe, muy buen Warframe, no es ahorita, un Warframe, súper dominante, al nivel de Baruch, en mi criterio, pero es muy bueno, es muy bueno, sobre todo, cuando, desde que remasterizaron, a su primera habilidad, es, bueno, literal, le dieron mecánicas similares, a las de Atlas, o sea, que tiene la capacidad de Atlas, encima tiene un arma exaltada, que es buenísima, en lugar de una semi exaltada, y todo su kit, a excepción de Jabalina Radial, la cual tiene algunos usos interesantes, pero yo diría que es, la menos buena de todas sus habilidades, el resto son buenísimas, para mí, Excal, ok, vamos con el Forst, alguna objeción, en cuanto a Frost en S, alguna objeción, de Frost en S, ok, ok, y por qué, para aquellos que no saben, por qué poner a Frost en S, tiene un aumento, que literalmente, multiplica, tu daño crítico, y tu oportunidad crítica, en enemigos congelados, spamear su cuarta habilidad, con el aumento de avalancha glacial, genera una tonelada y media, de, sobreguardia, al tiempo que destripa armaduras, y al tiempo de más, que controla enemigos, literal, es un todo en uno, hace todo lo que quieres en el juego actualmente, con un solo uso de la habilidad, me pones nutrir, para generar más energía, hay muchas maneras de usar a Frost hoy por hoy, es, un Warframe excelente, honestamente, tal vez ya no se ve tanto, como el defensor exclusivo, que lo veíamos hace un par de años, pero, hoy por hoy es muy, 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 muy bueno, y literalmente, lo único, lo único que requería, para llevarlo, yo diría que de B a S, fue que cambiaran a avalancha glacial, y hacer que generara, sobreguardia, ese fue el único cambio importante, que vio en los últimos tiempos, y literalmente lo catapultó, en mi criterio, de B a S, es, F, no, me, mal, fenomenal, a que nos referimos, con facilidad de uso, Frost con una habilidad, puede destripar armaduras, controlar enemigos, y generar sobreguardia, eso es facilidad de uso, no, de los Warframes, que generan sobreguardia, es el que menos, pero el tema es que igual, genera una tonelada, porque con Frost, puedes alcanzar, 40 mil, 50 mil de sobreguardia también, es el que menos genera, eso es muy cierto, lo que dice el peli blanco, pero igual genera una tonelada, es que tienes 40 mil, y 50 mil de sobreguardia, 30 mil, 40 mil, 50 mil, de sobreguardia, es una barbaridad, todos los Warframes, que generan sobreguardia, actualmente en el juego, generan una tonelada, de sobreguardia, y literal, lo hace todo con un botón, ese es el tema, de Frost, lo hace todo, con un puto botón, presionas 4, y es destripa armadura, control, y encima de eso, sobreguardia, es una salvajada, pero que genera un poco más, pero para qué quieres más, hombre, el tema también, es que tienes que, tienes que tener esa perspectiva, de que, piensa los otros Warframes, que generan sobreguardia, Culerbo no tiene escudos, y no tiene ni la mitad de armadura, en Stianax, si bien es cierto, que es literal, el mejor Warframe, para sobreguardia, de todo el juego, ya veremos a Stianax después, porque Stianax, es otra bestia, punto, es un punto y aparte, pero Stianax, tampoco puede destripar armaduras, con la misma habilidad, que genera sobreguardia, y que al mismo tiempo controla, o sea, que es demasiado, hombre, es demasiado, honestamente, si genera más sobreguardia, sería exagerado, sería exagerado, honestamente, por eso pongo a Frost, en ese, pero, ya veremos, ok, Gar, 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 para mí es A o B, porque, tiene las mismas capacidades defensivas, de Ember, mejores capacidades defensivas, que Citrin, pero el tema, es que su, daño, que técnicamente, escala infinitamente, le da una facilidad de uso, bastante malita, honestamente, mi principal problema, con Gar, si bien su daño, escala de manera infinita, no, no, no digan ese más, A o B, y digo A o B, por su facilidad de uso, digo A o B, por su facilidad de uso, lo voy a poner en A, porque técnicamente, 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 ahora bien, si la ponemos por delante, o por detrás de la Citrus, yo diría que están empatadas, actualmente, en términos de, de utilidad, porque, la utilidad está ahí, si le pones el aumento, es un surtidor de Orbes de Salud, literal, es un surtidor de Orbes de Salud, es muy, es una, viable para defender, no es la Warframe, que yo recomendaría, para defensas, ni mucho menos, pero, es una Warframe, viable para defender, su habilidad semi exaltada, es la peor del juego, honestamente, la primera habilidad, técnicamente, es una habilidad semi exaltada, pero, no es muy buena, y, por supuesto, tienes la segunda habilidad, que es la mejor que tiene, técnicamente, escala el daño, de manera infinita, pero la razón, por la cual, no la pongo más arriba, es porque, esa facilidad de uso, es un poco baja, no tienes que estar, constantemente pendiente, de la duración, y refrescar, constantemente, 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 lo cual, baja su facilidad de uso, en mi guitarra, no, no, es muy buena, yo no estoy debatiendo, estoy debatiendo, si ponerla en acá, o acá, es donde me estoy debatiendo, ponerla, pero la razón, por la cual la pongo acá, es porque, su daño no es, teóricamente, su daño es más alto, que el de cualquier Warframe, o el de casi cualquier Warframe, porque técnicamente, tiene un límite, pero ese límite, es extremadamente alto, además, de que tanquea súper bien, y tiene muchísima utilidad, pero el tema, su facilidad de uso, ese es el tema, a la hora de medir, la facilidad de uso, por eso, la vamos a dejar acá, ok, Garuzzi, utilidad, técnicamente, una Warframe autosostenible, una Warframe, ok, Garaz, hace muchas más cosas, que Frost, a ver, que más cosas hace, que Frost, a ver, que más cosas hace, que Frost, Frost defiende, lo mismo que hace Garaz, destripa armaduras, o sea, daño, lo mismo que hace Garaz, controla, lo mismo que hace Garaz, lo que pasa, que todo lo hace, con un botón, y lo hace mejor que Garaz, y además, eso aguanta daño, porque genera sobreguardia, lo mismo que hace Garaz, no es que Garaz, haga más cosas, que Frost, lo único, que puede hacer Garaz, añadido a Frost, es generar Orbes de energía, pero ese aspecto, de la utilidad de Garaz, es el menos importante, porque formas de generar energía, hay un billón, en el juego, por eso digo que, Garaz no es mejor que Frost, Garuzzi, olvídense de regla 34, por el amor de Dios, acá estamos midiendo, utilidad, facilidad de uso y daño, no de la mano, de la Warframe, en cuestión, yo voy a poner a Garuda, en el medio de B, si bien para mí, es mejor que Atlas, y que Ash, por supuesto que es mejor, no sé si ponerla, por encima de Dagaz, o por debajo de Dagaz, y por qué, porque mi tema con Garuda, no es su capacidad, de hacer daño, eso es indiscutido, el tema es lo difícil, o no lo difícil, sino el que hay que sacarse un doctorado, básicamente, si no se hace, por eso medio raro, empezaron con el regla 34, ya se puso todo medio raro el chat, en fin, y después se me quejan, en los videos, cuando hago comentarios de Wisp, dice, por qué haces el comentario, de las nalgas de Wisp, Wisp, qué mal gusto, y yo, ya vino la monja, ya vino aquí, Sor Angustias, ya vino Sor Angustias, a quejarse, de que estamos hablando, del dichoso culo, de Wisp, una vez más, pero si es muy grande, y está ahí mismo, no, Gara no necesita, matarlo todo, no necesita, destripar armaduras, pero necesita acumular, 400 mil instancias, de su segunda habilidad, para matarlo todo, en el camino a cero, cosa que Frost hace, con un botón, literal, no es el verdadero, daño infinito, tiene un límite, que es 10 millones, no es tampoco, verdadero daño infinito, el límite de la habilidad, de Gara es 10 millones, que es una barbaridad, pero bueno, tiene un límite, así que no es el verdadero, daño infinito tampoco, quieres ver verdadero daño infinito, Banshee, porque literal, las puede acumular, hasta el infinito, siempre que la duración, lo permita, ese es el verdadero daño infinito, honestamente, Gara es muy buena, pero no es mejor, que Frost actualmente, eso es, honestamente, Garuda, utilidad, honestamente, es una Warframe, autosostenible, pero fuera de eso, no es que tenga mucha utilidad, tampoco, no, a ver, su primera habilidad, Uy, Duz, regenera salud, uy, claro que sí, regenerar salud y energía, en estos momentos, son de las utilidades, las menos útiles, utilidad, en estos momentos, que es la más valiosa, que tiene el juego, es destripar armaduras, claro, cualquier Warframe, lo puede hacer, pero, el tema es la comodidad, con la cual esos Warframes, lo pueden hacer, mi problema principal, con Garuda, es su facilidad de uso, no es que sea ahorita, una Warframe, difícil de usar, ni mucho menos, pero el manifestar, su versión, más poderosa, por ponerlo de una forma, lleva su proceso, y por eso la pongo, por debajo de Dagaz, en ese término, porque tiene muchísimo daño, eso sí, sangrado, sangrado con la última, sí, no, claro, sangrado, sangrado con la última, pero tienes que, sangrado con la última, pero tienes que, para que esos efectos de sangrado, sean potentes, tienes que bufearlos, con la primera habilidad, y el tema también está, en que, esa autosostenibilidad de Garuda, va en detrimento, también de muchos aspectos, porque por ejemplo, cuando empiezas a regenerar energía, con Garuda, usando su kit, como que te expones muchísimo, por tanto, por eso, ve por encima de Dagaz, ok, K, eso es curioso, porque piensas que está por encima de Dagaz, o precisamente, me gustaría conocer tu perspectiva, de por qué por encima de Dagaz, porque para mí, para mí, Garuda es muy buena, pero, el principal problema es que, tienen facultades similares, en cuanto al daño, sus kits se mueven, en sentidos similares, pero para mí es más fácil, de usar a Dagaz, que a Garuda, ok, bueno, lo que K nos da su respuesta, de por qué piensas, que Garuda está por encima de Dagaz, vamos a continuar, con otro Warframe, que mi criterio, está o aquí, o aquí, y esas, y estoy tan indeciso, de ponerlo en una de estas dos, que literal, lo voy a poner acá, aunque yo lo he optimizado, porque honestamente, tengo mis razones, para poner a Gauss, en A, y tengo mis razones, para poner a Gauss, en S, no se va dando la culpa, honestamente, estoy indeciso, honestamente, estoy indeciso, por ejemplo, yo puse a Banshee, en A, a pesar de que sé, que muchos de ustedes, la consideran B, o C, sin embargo, la puse en A, porque es hora de ponerle, un poco de respeto, al nombre de Banshee, y repito, cuando salga Eclipse, con la reducción al daño, le van a cambiar, terremoto de sonido, por ese eclipse, van a usar la reducción al daño, y se van a dar cuenta, de lo que les estoy diciendo, se van a dar cuenta, de lo que les estoy diciendo, porque su supervivencia, es más sencilla de gestionar, y con la primera escaneando, es muy difícil, que te dañen, cierto, cierto, en ese sentido, tienes muchísima razón, honestamente, tienes muchísima razón, muchísima razón, honestamente, la respuesta de acá, es muy lógica, y tiene muchísima razón, a pesar de que, manejar los recursos de Garuda, la expone a peligros, bastante más altos, que en el caso de Dagaz, su capacidad defensiva, gracias al escudo, la primera habilidad de superior, y a pesar de que, tienen daño similar, eso es lo que pone a Garuda, por encima de Dagaz, muy 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 buen, muy buen punto de acá, y 114 votos, dicen que Gauss es ese, la democracia ha hablado, sin embargo, lo voy a poner aquí, para mí, Gauss no es mejor, que Frosty, que Parú, muy bueno, eso sí, pero no es mejor, la sobreguardia, es literalmente, otra barrera de Shilgating, destripa armaduras, pero Gauss, destripa armaduras, sí, pero no lo hace, de un solo botón, necesitas pasar un doctorado, para destripar armaduras, con Gauss, que para mí, Gauss no es mejor, que Frosty, que Baruch, es perfecto el Gauss, si ya sé que les gustó, el trailer Prime, sesgo, sesgo de actualidad, se llama eso señores, eso se llama, sesgo de actualidad, vieron el trailer, Gauss Prime, es el nuevo, que se yo, que se cuanto, la democracia ha hablado, ustedes son la asamblea, yo soy el presidente, lo que pasa, es que ustedes son la asamblea, yo soy el presidente, y esto es una dictadura, al final por supuesto, mi opinión es la que decide, pero Gauss es ese, ustedes han decidido, que Gauss es ese, yo evidentemente, usando mi, mi potestad, como, como César, de esta reunión, que nos, que nos ha convocado hoy, he decidido, que Gauss no es mejor, ni que Frost, ni que Baruch, hay que poner las cosas, en perspectiva, ok, vamos con el Grendel, vamos con el Grendel, vamos con el Grendel, el Grendel es ese, Grendel es ese, evidentemente, es súper difícil de tumbar, es el amo de nutrir, es el único Warframe, donde puedes tener, a nutrir en su máxima expresión, y a penumbra, en su máxima expresión, también, si de verdad, quieren cometer un pecado capital, como lo dice yo, póngale penumbra a Grendel, no la necesita, para que vos a penumbra, pero igual le pueden poner penumbra, pero es muy bueno, no lo pondría por encima de Frost, yo sé por qué dices, es que no lo pones por encima de Frost, es por la generación de sobreguardia, pero el tema es que Grendel, a pesar de que tiene escudos muy chiquititos, puedes spamear y generar muy rápidos escudos, lo cual le permite, abusar más de la sobreguard, del, del shieldgating, perdón, que Frost, y ese es el tema con, además de que la cuarta habilidad de Grendel, es una bestia, es una salvajada, la cuarta habilidad de Grendel, actualmente, la cuarta habilidad de Grendel, es una salvajada, entiendo por qué no lo quieras poner, por encima de Frost, pero vamos a mirar nuestras reglas, la utilidad de Grendel, regenera energía a todo el mundo, además de eso, añade daño a habilidad de tus armas, su utilidad está por el techo, por encima de mi criterio clave Frost, facilidad de uso, están al mismo nivel, y en cuanto al daño, también están al mismo nivel, honestamente, también están al mismo nivel, tanto Grendel como Frost, así que al final, yo diría que Frost y Grendel, están muy parejos, pero yo pongo Grendel, por encima de Frost, debido a su utilidad superior, vamos con Jire, matenme, matenme, Jire no es ese, matenme, Jire no es ese, a Jire, Jire es Banshee, lo que más cómoda, si le toca una pluma, vuela, Jire es literal, el auténtico, cañón de cristal, es igualita que Banshee, lo que Banshee es, más difícil de usar, Banshee tiene una curva, de aprendizaje superior, lleva muchísimo más detalles, tienes que controlar, muchísimas más cosas, pero al final, son lo mismito, son lo mismo, lo que pasa es que, literal Jire andas por ahí, soltando truenos y relámpagos, a este siniestro, sin tocar un botón, eso es lo que tiene, su facilidad de uso, está por el techo, y su daño está por el techo, y el tema no solamente, que bueno, va a ser daño teórico, mucho daño, no, 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 hace daño en un área enorme, en fin, es una de las mejores, warframes en términos de daño, de todo, pero mi problema fundamental, y la razón por la cual, no la pongo en ese, es porque es de papo, esa facilidad de uso, que tiene en cuanto al daño, es lo opuesto, en cuanto a su capacidad, para resistir al daño, y que le cambies en el gelmito, se lo digo yo, sobrino, se lo dicen ustedes, vamos, 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 eh, eh, jejejeje, jejeje, jejeje, el señor Foster, el señor Foster, se ha ido el premio, ponerle penúmbra, de donde, de donde ustedes piensan, que viene el meme, de ponerle penumbra, el meme, de ponerle penumbra, viene de Jair, ese es el origen, de ponerle penumbra, penumbra, a ver, le pueden poner varias habilidades, no solamente penumbra, no, pero penumbra es una habilidad, que se veía muy bien con Jair, es una habilidad, que se veía muy bien con Jair, pero, en ese sentido, voy a morir, en la estaca, en la cruz, por mis pecados, pero Jair no es ese, Jair es A, porque Jair, no aguanta nada, penumbra mejor que la de Hildred, no, 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 pillaje, pillaje en mi criterio, es la mejor habilidad de Helminto, porque bueno, da escudos, sobre escudos, destripa armaduras, destripa escudos, limpie estados, hace de todo, honestamente, hace de todo, es en 3 y nutrir, son las dos mejores habilidades de Helminto, en mi criterio, pero bueno, Jair la voy a poner en A, ok, Harrow, Harrow B, por encima de Ashe, y por encima de A, no por encima de E, y que tal Dagath, B, 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 Harrow es B, Harrow es B, Harrow es B, Harrow es B, no, 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 por encima de Atlas, por encima de Ashe, mi principal pregunta es por encima de Dagath, Atlas y Ash son mejores que Harrow, no, tampoco así, por favor, eso hace, 3, 4 años antes de que existiera el Shilgating, era cierto, pero ahora que existe el Shilgating, yo diría que por encima de Dagath, incluso por encima de Garuda también, honestamente, porque como es el Shilgating, y su primera habilidad puede generar tantos escudos, el abusar del Shilgating con Harrow es muy fácil, genera una tonelada y media de energía, y además eso bufea a los críticos, el tema está en que su utilidad, cuál es su utilidad, puede generar una cantidad obscena de energía, el tema ya es que, es que si bien la energía no es un recurso muy buscado, pasa algo parecido que sucede con, con, con Nutril, y es que es tanta, que honestamente hay que señalarlo, hay que señalarlo, su facilidad de uso es enorme, honestamente, literal, su facilidad de uso es enorme, además de que le puedes cambiar la segunda por gemita, porque eso es sacrificar los escudos, que le den, honestamente, tal vez su tercera, y el tiempo que toma en cargar, sea un poquito, demasiado, a mi criterio, un poquito demasiado, pero fuera de eso, Harrow no tiene muchos problemas, honestamente, honestamente, y el tema del daño, que no es particularmente, yo diría que importante en los Warframes, a pesar de que se le da mucha importancia, como les dije al principio, del directo, el tema con el, con el, el daño es que, o sea, los críticos, mira tú que, si quieres ver numerotes grandes, es dopamina, entonces historia, pues Harrow, honestamente, la segunda cadencia de feo de curación, no, sí, pero para qué quieres eso, si la primera es para mearles, escudos y sobre escudos, una tonelada, le cambias la segunda por pillaje, y se acabó, por algo que destripa armaduras, y se acabó, honestamente, muy bueno Harrow, honestamente, yo no diría tanto tanqueo, pero su capacidad, para ciertamente no caer fácilmente, porque incluso, también puedes usar la cuarta, como un botón de pánico, eso también es algo que tiene, puedes usar la cuarta, como un botón de pánico, genera, escudos y sobre escudos, salvajemente, el control, no es lo más importante, honestamente, pero también lo puede hacer, Harrow es muy bueno, yo no lo pondría, por encima de Ember, bueno, si no, el tema es que tengo que ponerlo, por encima de Ember, si no me matan, si no, lo tengo que poner, por encima de Ember también, porque ese cuando ya cuentas, que el minto en la ecuación, lo tienes que poner, por encima de Ember, lo tienes que poner, por encima de Ember, cuando cuentas el minto, lo tienes que poner, por encima de Ember, y también lo tienes que poner, por encima de Banshee, no por encima de Excalus, de Garuda, pero, hay que ponerlo, si te pones a analizar, si te pones a analizar, hay que ponerlo, ok, Hildren, alguna duda, alguna duda con Hildren en ese, es más, alguna duda con Hildren en ese, es más, alguna duda con Hildren en ese, es más, alguna duda con Hildren en ese, exacto, esos muslos aplastacráneos, pero no solamente el, mayor que el gordo no, no jodan que mayor que el gordo no, no necesita energía, escudos y sobre escudos, destripa armaduras con un solo, armaduras y escudos al 100% con un solo botón, y además de eso, si quieren generar energía, o sea en la cuarta, ¿por qué Gauss está en ese? porque es muy bueno, porque es buenísimo en esta mente, ¿por qué Gauss está en ese? pesadillas sin escudos, hombre, pero ya eso es un tipo de misión Uber específico, incluso es lo mismo, se aplica a Harrow, por ejemplo, ¿no? pesadillas sin escudos, lo mismo se aplica a Harrow, tenemos que aplicarlo, tenemos que verlo en la inmensa mayoría de las circunstancias, ¿por qué Ember está en B? y algo que ember esté en B, porque si, destripa armaduras, cualquier warframe teóricamente puede destripar armaduras, es un tema de, el impacto más grande también que puede hacer su kit, tenemos esas reglas por algo, utilidad, facilidad de uso y daño, si bien Ember destaca en las tres, no destaca más que estos que están acá arriba, hay que, hay que ver, hay que ver, pero bueno, High Duden A, utilidad, controla, la masa de tentáculos es buenísima ahora, efectos corrosivos que destripan armaduras por demás, en fin, la marea es un botón de pánico excelente, la primera habilidad también hace lo suyo, facilidad de uso, mucho más fácil de usar ahorita que antes, y el daño, solamente por su capacidad de destripar armaduras, es un buff indirecto al daño, o sea que, A, honestamente, a Hydro lo tenemos que poner en A, ok, Inaros, Inaros va en el remaster, sin embargo, sin embargo, viendo su remasterización, me voy, me voy a, adelantar, en esa remasterización, y lo vamos a poner, lo vamos a poner aquí, no, B, no, A, y la razón por la cual no la pongo en S, y la razón por la cual no la pongo en S, con la remasterización, es por una razón, por una razón, alguno de ustedes puede decir, ¿cuál es esa razón? los escudos, su falta de escudos, es una limitante bastante grande, actualmente en Warframe, eso es una limitante, bastante, bastante grande, honestamente, no tiene shield gating, exacto, no tiene shield gating, ese es el principal problema, que no va a solucionar su remasterización, eso lo vuelve viable, en todas las estructuras de contenido del juego, muy cierto, el hecho de que, su habilidad pasiva, ahora será mucho más fácil de activar, excelente, pero también hay que tener en cuenta, que mientras más usemos la pasiva, más difícil será de activar, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, podrá destripar armaduras con corrosivo, podrá usar tormenta de arena elemental, ahora con una tormenta de arena, que será mucho, 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 mucho mejor, honestamente, pero el principal problema de dinaros, es que, no escala tanto, como los Warframes que tienen escudo, ese es su principal desventaja, es viable en todas las estructuras de contenido, su utilidad, su utilidad es fácil de discernir, con la remasterización, será enorme, lo que controla, regenera salud, y encima de eso, distrae enemigos con sus clones, y además de eso, al generar efectos corrosivos, puede destripar armaduras, además de que su pasiva, le da muchísima facilidad de uso, en, vamos a decir, los niveles convencionales del juego, pasas un poquitito más allá, sin embargo, y ahí se vuelve un poco más complicada la cosa, su daño, que es el principal problema que tiene ahora, sin remasterización, parecerá ser un problema solucionado, porque bueno, al generar efectos corrosivos, evidentemente, chao, chao armadura, el daño, ya no es un problema, Grendel es un mejor inaros, no solamente Grendel es un mejor inaros, Grendel es un mejor inaros, Hildren, siempre que no haya, siempre que tengas una manera rápida, de limpiar estados, es una mejor inaros, y, um, Citrin es una mejor inaros, y Gara también es una mejor inaros, lo que, no es usada en ese sentido, pero Citrin sí, estos Warframes son mejores, inaros que, inaros, pero, inaros lo vamos a poner en A, ok, Ibarita, Ibarita, la vamos a poner en A, a Ibarra la vamos a, Corbex es mejor inaros que inaros también, a Ibarra la vamos a poner en A, y por qué, no pongo Ibarra más alto, facilidad de uso, y por qué digo facilidad de uso, Ibarra tiene una capacidad de daño, excelente, su utilidad, es, para cualquier jugador, es enorme, porque bueno, literalmente le pones el aumento, y es, modo fácil, en, espionajes, modo fácil, en cualquier misión, pero el principal problema, de la facilidad de uso de Ibarra, es porque cuando la juegas, en equipo, literalmente no es tan buena, como el resto, yo sé perfectamente, las capacidades de Ibarra, Ibarra es mi cazadora de arcontes, yo uso Ibarra, para cazar arcontes, pero el principal, la principal limitación de Ibarra, es que cuando la juegas, es que no tiene muchas sinergias, en un equipo, más allá de spamear, la flecha de invisibilidad, que al final, ni va ni viene, pero para mi Ibarra es A, y la razón, por la cual la pongo en A, y no la pongo en B, porque bueno, yo la uso para cazar, para cazar arcontes, es una bestia cazando arcontes, cualquier Warframe, con sus zorros, es una bestia, para cazar a Ibarra, sí, pero el problema, es que cualquier Warframe, con sus zorros, es atacan, a Ibarra no la ataca nadie, y puede aprovechar, el multiplicador de daño, por sigilo, eso es algo, que otros Warframes, no pueden hacer, así que, por eso es que Ibarra, es mi cazadora de arcontes, no de idolones, vamos a poner acá, ok, Cora, la razón por la cual, no la pongo, en S, a pesar de que su daño, es enorme, es porque ustedes saben, que Cora, deja muchísimo que desear, en el aspecto defensivo, no se pongan, no se pongan ahora, con que S, 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 si su daño, es enorme, es buenísima, pero el aspecto defensivo, es uber importante, y Cora, deja mucho que desear, en eso, si bien, pueden replicar, el aspecto defensivo, en muchos Warframes, con el tema, del shield gating, su facilidad de uso, en ese sentido, no es la mejor, no, porque hay muchos Warframes, que son súper buenos, en el juego, eso es bueno, tener muchos Warframes, en A es bueno, tener muchos Warframes, en A es bueno, honestamente, no es que tampoco, una bala perdida, y chao chao Cora, tampoco es así, pero no tiene, las capacidades defensivas, de otros Warframes, Ibarra no tiene, ese problema, en defensivamente, o por ejemplo, juegala con un equipo, de jugadores, y que normalmente, te peguen un tiro, y chao chao, ese problema con Ibarra, a ver, si te pones a fijarte, en el level cap, al final del día, con el tema del level cap, es que, lo que tienes, es el hecho de que, al final usas todos los Warframes, en el mismo sentido, sobre guardia, más, shield gating, más guardia ondulante, eso es lo que haces, en el level cap, para hacer todos los Warframes, que no se llamen, Revenant, y Aves, pero el tema, con Cora, es que, es A, por su, la facilidad de uso, en términos defensivos, no está ahí, no está, no está ahí, no es citrín, y su daño, a pesar de que es altísimo, no es Giant, de niveles de comodidad, puede que teóricamente, la, la, el látigo garra, pueda alcanzar niveles superiores, pero no en el área de efectos de, de Gile, eso es, exacto, sobre guardia, shield gating, guardia ondulante, y onda protectora, exacto, eso es lo que se usa, para el level cap, para cualquier Warframe, que no se llame a Revenant, porque con Revenant, puedes ir en, literal, en ropa interior, y con piel hipnotizante, y se saca un, y lo que, lo otro que tienes que tener, es tener cuidado, de no caerte en burbuja de nubes, ok, vamos, vamos con, Lavos, y a Lavos, lo vamos a poner en B, y por qué lo pongo en B, Lavos es un Warframe excelente, Sarin, o Citrine, con una pinta un poco más, diferente, pero Lavos es buenísimo, a Lavos lo pongo en B, por su facilidad de uso, Lavos es A, honestamente yo lo pusiera en A, pero lo tengo que poner en B, por su facilidad de uso, porque el tema está en que, el es, el, esos tiempos de enfriamiento, son, recontra incómodos, honestamente, y, lo ideal de un Warframe, lo ideal de un Warframe, esparza estados, como Lavos, es el poder spamear, y no puedes, honestamente, no puedes, yo no diría que Lavos es de papel, porque no es de papel, pero, el principal, mi principal problema con Lavos, es que primero tiene falta de sinergia con Helmin, todo eso es lo primero, y lo segundo, es el hecho de que, si bien tiene mucha utilidad, porque puede generar recursos, extra, toda esa historia, y su potencial de daño es enorme, porque es un Warframe de estados, y por tanto, de strip armaduras, hace de todo que le dé la gana, el principal problema de Lavos, es su facilidad de uso, el tema es ese, los tiempos de enfriamiento, sus habilidades son molestísimos, literal, lo que ustedes dicen, de que Lavos es ese, yo lo pusiera en ese, si no tuviera tiempos de enfriamiento, yo lo pusiera en ese, si no tuviera tiempos de enfriamiento, o, si no lo pongo en ese, lo pongo entre, entre Citrusi y Jair, si no lo pongo en eso, honestamente, el tema es que, el aumento de imbuir las armas, es más de lo mismo, es más daño, aquí nadie está discutiendo, el daño que tiene Lavos, Lavos tiene un daño, enorme, pero lo mismo que Dagaz, no, la Dagaz la pusimos en B, a pesar de que también, tiene un potencial de daño, fantástico, Lavos en mi criterio, es mejor que Dagaz, porque tiene más utilidad, pero el tema, en el cual no lo puedo poner, más arriba, es porque su facilidad de uso, no es tan grande, honestamente, el tema es que, los tiempos de enfriamiento, son muy jodidos, ese es el tema, y al final, cuando lo comparas, con otros Warframes, evidentemente, eso le pone en desventaje, si, el bajarle los cooldowns, lo puedes hacer con eficiencia, pero solo lo puedes hacer, hasta un límite, creo que lo puedes hacer, con eficiencia, me da muchísima lástima, porque a mí me encanta Lavos, honestamente, vamos con Kulerbo, me da Kulerbo, no, yo lo pusiera en ese, yo lo pusiera en ese, en ese o en A alta, o aquí, pero no, ese, la tercera habilidad, es lo que me hace ponerlo en ese, la tercera habilidad, es lo que me hace ponerlo en ese, la tercera habilidad, es lo que me hace ponerlo en ese, la tercera habilidad, señores, la tercera habilidad, es lo que me hace ponerlo en ese, como que no tiene utilidad, como que no tiene utilidad, a ver, el tema es que no tiene utilidad, en un equipo, el tema es que, a ver, no es un Warframe, que juegue en equipo, pero, hombre, la utilidad para el jugador, genera sobreguardia, y genera sobreguardia, con presionar un botón, la tercera habilidad, reparte el daño, o sea que, en fin, en fin, el término utilidad, no solamente tiene que ver, con utilidad para el equipo, sino la utilidad, que trae el Warframe, en su kit, para ti como jugador, la tercera, es lo que me hace ponerlo en ese, la tercera habilidad, que literalmente, convierte un arma melee, en un arma explosiva, lo mismo que Ibarra, no es lo mismo que Ibarra, Ibarra no genera sobreguardia, Ibarra no tiene la capacidad, de convertir un arma melee, con un ataque pesado, en un arma explosiva, no es lo mismo que Ibarra, hay que tener, hay que tener, niveles y niveles, hay que tener niveles y niveles, el tema es que, Jair mejor que Kulerbo, a Jair repito, la soplan y se muere, Kulerbo genera sobreguardia, a Baganel, si, Jair hace más daño, tiene mayor potencial de daño, que Kulerbo, pero el tema es que, el potencial de daño, no es lo más importante, yo sé que hay mucha gente, de la comunidad, que prioriza el daño, de los Warframes, y por eso es que ponen a Jair, en ese, porque Jair hace muchísimo daño, pero yo personalmente, no, de manera, concienzuda, no puedo hacer eso, porque, literal tienes a las armas, hombre, y literal replicar el daño, de una Warframe como Jair, es tan sencillo, como usa un arma explosiva, con pillaje y 400% de fuerza de poder, se acabó, tienes a Jair, literal, ese es el tema, Kulerbo con francos también, por supuesto que, el uso de la tercera, convierta a cualquier arma, que se especialice en daño, contra un solo enemigo, que normalmente no son meta, pero hacen una barbaridad de daño, en auténticos monstruos, y Kulerbo, el tema, mi tema es, que como Kulerbo, no tiene escudos, solamente tiene una barrera, de, vamos a decir, tiene una barrera, de defensa, que es la sobreguardia, y es una barrera activa, por eso, me estoy inclinando más, por A que por S, pero, A por encima de Jair, porque es mejor, defensivamente hablando, honestamente, ese es el tema, y ahora, con el aumento que viene, que vas a poder mover, la cuarta habilidad, esa tercera, ese combo de tercera con primera, va a ser más devastador, todavía, por eso pongo, por eso pongo, no, 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 si puso Kulerbo en nada, voy a poner a Borúnaga, no, 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 pero bueno, vamos con Corbex, vamos con Corbex, vamos con Corbex, y voy a poner a Corbex en S, voy a poner a Corbex en S, ustedes me han visto usar a Corbex todas las semanas, este pendejo no se muere, no es una cuestión de que aguante daño, es que no se muere, no solamente que no se muere, puede destripar armaduras al tiempo, que además debilita enemigos, previene estados, no solamente que tanquea, sino que además lo puedes modear para daño, y hace una tonelada de daño, literal, lo malo que tienes que cuando apunta, eso si es muy cierto lo que dice Mood, que cuando apunta no te deja ver, sobre todo si le pones un, una armadura en el, en el hombro derecho, o en el izquierdo, depende de donde tengas el ángulo apuntado, grande, literal no te deja apuntar, pero, no, no, Corbex, no, 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 pa, 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 un momentito, un momentito, un momentito, a ver, Corbex aguanta una tonelada más de daño que Gauss, pero el problema está en que, no necesitas aguantar esa tonelada de daño más, para el 90% del juego, y Gauss es mejor en otras cosas, hay que tener eso, eso pendiente, a ver, yo en lo personal, yo en lo personal prefiero, me gusta, más Corbex que Gauss, que Frost, que Grendel, que Hildren, y que Baru, pero, no por gustarme más, lo considero mejor, una cosa es preferencia, y otra cosa es, tratar de ser lo más objetivo posible, no, tomando en cuenta también, que es lo que la comunidad prioriza, porque si bien he dicho que el daño no es tan importante, porque es algo que objetivamente considero que no lo es, porque lo puede replicar de mil maneras, lo cierto es que, la utilidad de Gauss que le da a un jugador, la velocidad, facilidad de uso, son muchas cuestiones que tiene, que tiene Gauss con respecto a Corbex, honestamente, en ese sentido, ese es el tema con, Gauss 100% de resistencia, a algunos daños, no pongas al daño, porque Gauss no es resistente, a todos los tipos de daño, puede llegar a un 100% de resistencia, de algunos tipos de daño, no todos, no, pero eso sí, Corbex para mí es ese, porque el tipo no se muere, es que no se muere, es que no se muere, no se muere, lo puedes modiar para destripar armaduras, y encima de destripar armaduras y escudos, y le pones pillaje como lo tengo puesto yo, encima de eso, debilita a los enemigos con la segunda habilidad, no, además puedes usar la cuarta como botón de pánico, porque te hace invulnerable durante el tiempo de animación, encima de todo eso, también la tercera habilidad previene estados, es una bestia, es un animal, honestamente, es un animal, el Corbex, si, por eso es que pongo a Gauss por encima, porque no es solamente el hecho de que Gauss, aguante el daño, aguante lo suficiente, sino porque tiene una combinación, que genera daño sobre área de efecto, demasiado grande como para ignorarlo, si bien el daño no es lo más importante, por eso está en orden, utilidad, facilidad de uso y daño, si bien el daño no es lo más importante, en mi criterio, el hecho de que sea en un área tan, 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 tan grande, que además es un aspecto que comparte con su utilidad, porque destripa armaduras al mismo tiempo, eso es lo que me hace ponerlo por encima de Corbex, no, el tema con Corbex es que tienes que modiarle su capacidad para hacer daño, en el sentido de que tienes que ponerle una habilidad que destripe armaduras, o, hacer una build, que no va a aguantar tanto, como, la build que le tengo hecha yo, pero que va a hacer muchísimo daño, eso es lo que tiene el Corbex, no, el de morir con toxinas Gauss, morir con toxinas son Gauss y Hildren, los dos, pero, a Gauss también puedes, vamos a decir, modiarlo de manera tal de que ignore, eso de toxina, o que puedes simplemente ponerle pillaje y limpiar estados, o puedes ponerle la habilidad de gel minto que previene estados, hay muchas maneras de, hay muchas maneras de trabajar con eso, anuladores que hagan todo, eso sí, eso es otra cosa que también tiene Corbex, Corbex es relativamente inmune a los anuladores, sobre todo en su build de defensor, porque no importa que se le paren encima, literalmente se limpia el derriere con ellos, pero, ya el tema del, del anulador es el mismo tema que decíamos con destripar armaduras, con el uso del shield gating, todo eso ya es un tema también, que depende mucho del, del jugador, ok, permítame explicar, Limbo, nuestro señor y salvador, a ver, cuál es el principal problema de Limbo, Limbo no es que sea, inutilizable, no es que sea inviable, de hecho Limbo, es muy bueno, si lo sabes usar, mi principal problema con Limbo, es que es el maestro de la grieta, y es el Warframe, que menos cosas puede hacer, en la grieta, si metes a Limbo en la grieta, no puede afectar a nada que esté fuera, salvo, por ejemplo, que uses, la tercera habilidad, te metas a la grieta, y esos enemigos, que están con la tercera habilidad, mueran, entonces, se esparza la grieta, y puedes, utilizar los enemigos, para utilizar esa habilidad, para meter a los enemigos a la grieta, en fin, el tema es que tienes que pasar, por un doctorado, para hacer algo, que muchos de estos Warframes, hacen con un solo botón, que es control, y ahora, no tiene la ventaja, que tenía antes, que en la grieta, literal era inmortal, o era prácticamente intocable, siempre que tuvieras, esta ses activa, ahora tienes el tema, de los Exims, que te llegan, en tropel, y te joden, la grieta, porque antiguamente, el anulador, que si Limbo es alérgico, a los anuladores, es un Warframe, que lo afectan los anuladores, si, pero al final, con eso podías lidiar, porque ya podías usar, la primera en conjunción, con la tercera, y entonces, estar metiendo, y entrando enemigos, en la grieta, de manera individual, y manejar el tema, de los anuladores así, pero actualmente, no tienes eso, y actualmente, el principal problema de Limbo, es que no solamente, son los anuladores, sino encima los Exims, porque por lo menos, los anuladores, jodían las habilidades, bueno, no más me mantengo lejos, del anulador, pero los Exims, ahora te pueden hacer daño, dentro de la grieta, porque pueden usar habilidades, y esas afectan, dentro de la grieta, ese es el tema, y en ese sentido, pienso que, además de que, me emputa full, el hecho de que, oye, Limbo que es el amo, y señor de la grieta, oye, meto a Mesa a la grieta, y Mesa es mejor, en la grieta, que Limbo, porque, uso, uso la primera habilidad, de Mesa, y se pone usar pacificador, y Mesa arrasa, con todo lo que tenga, fuera de la grieta, y Limbo no puede hacer nada, literal, no puedes hacer nada, es que jode, si, un lancazo, de un Eximus en la grieta, no, no solamente eso, es que el Eximus, empieza a usar habilidades, en la grieta, el Eximus eléctrico, viene y te pega, con el campo eléctrico, viene el Eximus, el magnético, y te pega, con el campo magnético, de los huevos, y te quita la energía, viene con el tema, del Eximus de calor, y te aplica un proc de calor, y cuando llegas a un nivel, un poquitito más alto, de lo normal, viene el de toxina, y te mete el proc de toxina, y chao Limbo, ese es mi principal problema, repito, no es que, a ver, si, si, si fuéramos a mirar objetivamente a Limbo, actualmente yo dijera que Limbo, está en B baja, honestamente, pero, ¿por qué digo que necesito una remasterización? precisamente porque, las mecánicas que tiene, son súper únicas, y no hay que cambiar mucho, lo único que tiene que cambiar de Limbo, es, permitir que cuando uses la tercera habilidad, afecte a los enemigos que estén fuera, se nos acabó, es, hacer eso, desde dentro de la grieta, y el poder usar la primera habilidad también, desde dentro de la grieta, enemigos que están fuera, más nada, es lo único que tienes que hacer, honestamente, para mí es lo único que, que tienen que hacer para hacer de Limbo, un Warframe excelente, pero, si les soy sincero, lo que, lo que me frustra de Limbo, actualmente es eso, ¿no? que tenemos que pasar por, por un proceso, peor incluso, que el de, por ejemplo, Garuda, para activar su, para llevar su kit a su máxima expresión, y lo que estamos haciendo señores, es controlando, a lo mejor buffeamos un poquitito el daño de nuestras armas, y usamos el aumento de la tercera habilidad, pero al final, hasta la madre de Dios puede hacer eso, cualquiera, puede buffear el daño en Warframe, o sea, que no, no tiene mucho, ese es el tema, no, 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 que disminuya cataclismo, no es un problema tampoco, honestamente, yo entiendo por qué cataclismo, es de la forma que es, porque literalmente, es la mejor habilidad defensiva, que tiene el juego, a lo que le pongas cataclismo, y siempre que mantengas a los éximos a raya, es invencible, no puede tocarse, es intocable, es cataclismo, es tasis, y lo que sea que estés defendiendo, literalmente, sin tocar, con razón, Limbo se considera el mejor, si quieren hacer una defensa móvil con Grenier, si literalmente no hacer nada, usen a Limbo, lo único que tienen que hacer, es vigilar a los éximos, y evitarlos, ni siquiera tienen que enfrentarlos, no es que el problema, sean los éximos, yo, puedo lidiar con éximos, haciéndome daño en la grieta, porque eso es algo que yo puedo mirar, y puedo evitar, mi principal problema, es que en adición a eso, constantemente tengo que estar saliendo de la grieta, a pesar de que ya no soy invencible en la grieta, tengo que estar saliendo de la grieta, para meter enemigos a la grieta, o tengo que estar spameando cataclismo, que por demás, si hay un anulador presente, no puedo, porque literal es imposible, nada más, el anulador nada más, huele el cataclismo, y chao chao todo, ese es el principal problema, a mi no me jode, por supuesto que joden los éximos, pero a mi lo que más me joden, no es eso, es el hecho de que, el resto del roster, piensen en una habilidad de warframe, lo más probable es que funcione dentro de la grieta, contra enemigos que están fuera de la grieta, ahora piensen en una habilidad de limbo, que haga lo mismo, ninguna, ese es el problema, ese es el problema, no, a ver, puedes ponerle habilidades de, puedes ponerle habilidades de gelminto a limbo, y por ejemplo, desplegas cataclismo y usas tirón, puedes usar el, la habilidad de cora, no es que no lo puedas hacer, pero el tema es que por ejemplo, para eso necesitas el cataclismo, y si tienes, repito, un anulador presente, al traste con esa estrategia, literal no se puede usar, pero entonces, oh, como podemos lidiar con el anulador, hay que salir de la grieta, y salir de la grieta, expone a limbo, de sobremanera, quieren ver una habilidad, que uso mucho con limbo, la primera de harrow, no, 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 no es el tema de deshabilitar anuladores, puedes jugar alrededor de eso, mi problema no es ese, porque ese es un tema de limbo, que ha venido de tiempos inmemoriales, mi problema es, la facultad de limbo, de usar sus habilidades, contra enemigos, que están fuera de la grieta, desde dentro de la grieta, si todos los warframes, pueden hacerlo, por qué coño no limbo, sobre todo, si la grieta, ya no lo vuelve invencible, ya no es la invencibilidad de la grieta, ya no es que estás en la grieta, y literal es como si ignoras el juego, no es así ya, ok, vamos con Loki, vamos con Loki, ya Loki, lo vamos a poner, vamos a bajarlo un poquitito, vamos a ponerlo aquí, no por encima de Cora y de Citrin, bueno, por encima de Cora y bien, por encima de Cora y bien, no por encima de Citrin, pero por encima de él, que no se nota el favoritismo, hombre, Loki no es de mis warframes, a ver, Loki es uno de mis warframes más usados, pero el tema con Loki es que, señores, silencio, desarme, desarme radiante, se acabó el juego, literal, cuál es, qué cosa es lo más pesado que tiene Warframe hoy en día, aparte de los anuladores, lo que dice Sebastián, los eximus, los eximus, el proc de toxina muchas veces viene, bueno, a no ser que sea un antiguo tóxico, pero los potentones vienen de los eximus, los eximus, el operador desarme en un rango igual, no me jodas, que el operador no lo puede hacer en un rango de 40 metros, con presionar un solo botón, y primero tienes que sacar al operador, y empezar a usar la onda del vacío, no jodas, que lo hace igual, claro, pero para eso, tenemos esto, facilidad de uso, porque puedo decir, bueno, técnicamente el limbo puede parar a todo el mapa, sí, pero primero tienes que eliminar a todos los eximus, o quitar la sobreguardia, porque más bien es la sobreguardia, luego de eso tienes que eliminar a todos los anuladores, y rezar porque no salgan más, y luego de eso sí, claro, paralizaste todo el mapa, Loki literal desarma, confunde, literal tiene la tercera habilidad de Nix, en su kit, controla la agresividad de los enemigos con el señuelo, puede hacerse invencible, si usas la build del señuelo con teletransporte, literal lo puedes hacer, encima de eso, si le pones silencio, como sinergiza muy bien con el kit de Loki, estás siendo, eres un anulador versión Warframe, eres invisible, y encima de ser invisible, eres, no te pueden escuchar, o sea que eliminas de los tres métodos de detección que tienen los enemigos, dos, que son los más importantes, sonido y vista, cual queda, el tacto, sin embargo, como los enemigos tienen efectos radioactivos, si usas el aumento de la cuarta habilidad, literal puedes tocar a un enemigo, va a mirar a un lado, va a ver a otro enemigo que no seas tú, y literal le va a ir encima a ese, no, Loki no es ese, y la razón por la cual, y la razón por la cual, Loki no es ese, es porque tienen que hacerse la pregunta, ¿es mejor que Baruch, Hildren, Grendel, Frost, Gauss y Corbex? La respuesta es no, a ver, las cosas como son, las cosas como son, es cierto, pero es necesario tener tantas formas de supervivencia, acá no estamos hablando de necesidad, acá estamos hablando de utilidad, porque si estamos hablando de necesidad, no se falta ninguna otra forma de supervivencia, aparte de Guardia Ondulante y Sheer Gating, literal, no hace falta más nada, pero no estamos usando necesidad, porque el concepto de necesidad depende del jugador, si por ejemplo, estás dispuesto a abusar del Sheer Gating, y regenerar escudos todo el tiempo, y abusar de Guardia Ondulante y Sheer Gating al mismo tiempo, no necesitas nada para defenderte fuera de eso, entonces vamos a poner a Banshee en ese, exacto, la razón por la cual la gente no usa Loki, es porque no hace daño, pero eso no quiere decir que no sea bueno, porque repito, utilidad, invisibilidad para ti, para el equipo, literal, hace que todas las armas sean silenciosas, porque bueno, tiene silencio y en un rango enorme, encima de eso, desarma a los enemigos, eso literalmente, disminuye el daño que hacen, literal, es una reducción al daño, y además, si usas el aumento para la cuarta, los confunde, puedes usar la primera habilidad, el señuelo para moverlos, y si quieres hacer una build en un sentido completamente diferente, le puedes dar invencibilidad a Loki, además de, ¿dónde queda el daño 2? pues hombre, para algo tienes un arma, ¿no? como siempre digo, la facultad más fácil para replicar de un Warframe, es el daño, vamos con Maggy, ah también, y no, no, no voy a poner a Maggy en ese, no voy a poner a Maggy en ese, ¿por qué no ese? Mag, no tiene, la facilidad de uso, en términos defensivos, que estos 6 que están acá arriba, Mag tiene de todo, eso, a ver, Mag es una tonelada de daño, es fenomenal, pero, señores, su facilidad de uso, no está al nivel, de estos que están acá arriba, antiguamente era ese, antiguamente era ese, por las mismas razones, que la gente considera Jair ese, el daño, en la comunidad de Warframe, no sé por qué se sobreestima tanto el daño, porque repito, es la facultad del Warframe, más fácilmente replicable, que lo puedes hacer con un arma, eso sí, el daño en Mag es importante, como mismo lo es en Jair, porque lo hacen en áreas, súper grandes, ese es el tema, no, a ver, para mí el tema de, esa especificidad de, para aprovechar, magnetizar, tienes que usar a más de proyectil, a ver, eso no es tampoco para mí un problema, mi principal problema con Mag, es un problema similar al que, bueno, por el cual me di a Harrow, y es el hecho de que, depende de sobremasidad, de los escudos, ese es el principal problema de Mag, la única razón por la cual, yo no pongo a Mag en ese, es por eso, no es por otra cosa, porque la capacidad de supervivencia, de los Warframes, es muy importante, es más importante, de lo que muchos de ustedes, pueden pensar, sobre todo en contenido normal, la facilidad de uso, no es solamente en, bueno, presiono dos botones, y destrozo un mapa, sino presiono dos botones, y literalmente soy inmortal, esa es otra parte, es muy importante, eso para mí, es muy importante, por eso es que pongo a Mag aquí en A, y la pongo en la punta de A, porque honestamente para mí Mag, es mejor que Jair, precisamente porque, Jair no es tan buena, manipulando el Shilgating como Mag, y le pasa algo parecido, lo que le pasa a Kulerbo, pero el tema con Kulerbo, es que igual depende del, es que bueno, los escudos son mejores, que la sobreguardia, no solo cuánto aguanta, sino lo cómodo, exacto, lo cómodo de eso aguante, también es, es particularmente importante, ok, alguna duda, mesa S, pero S detrás de Corbex, S pero aquí, aquí, detrás de Corbex, pero es S, se preguntan por qué es S, durante escudos, adaptación, le dan defensa, literal, más la segunda habilidad, también le da más defensa todavía, y encima de eso tiene pacificadora, que es un aimbot, si bien repito, el daño es lo más fácilmente replicable, en el caso de mesa, como mismo sucede con Mag, como mismo sucede con Jair, como mismo sucede con Gauss, con Pora, es que hacen daño en un área demasiado grande, como para ignorarlo, ¿no? y no tienen limitaciones más allá de eso, honestamente, no tienen limitaciones más allá de eso, y puedes explotar el shieldgating, la sobreguarda, bueno, la sobreguarda no, porque no genera sobreguarda, pero puedes explotar el shieldgating también, en fin, hay muchas cosas que puedes hacer con mesa, es demasiado completa, y muy fácil de usar, ese es otro tema con mesa, ¿no? esa facilidad de uso que tienes, sencillamente, imposible de ignorar, es croma, pero mucho mejor, ¿no? de todos los warframes, el que mayor facilidad de uso tiene, es croma en mi criterio, y mesa está, bien cerquita en ese sentido, en términos de facilidad de uso, ok, Mirage, no he optimizado a Mirage este año, estoy esperando que salga la remasterización de Clipset, así que volvamos a la democracia, después del cambio de Clipset, ¿podrá tener los dos buffo activos a la vez? no, ni tampoco lo puede tener ahora, con la remasterización subiría a ese, es difícil, es difícil, porque si, la remasterización de Clipset, si bien le va a quitar, potencial teórico, porque Clipset, bueno, no es que le resta potencial teórico tampoco, porque, Clipset funciona de manera disminuida, en el Minton, en Mirage funciona igual, así que el Nerf Clipset, es solamente para la versión de Helminto, el de Clipset con Mirage funciona normal, pienso que es, ah, pero, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla aquí, uff, hay división en la democracia, hay división en la, es la mejor especialista en arma, yo diría que es tan buena como Banshee, porque, si bien no tiene la, la posibilidad del daño teórico tan alta, como la tiene Banshee, su facilidad de uso superior, y además eso tiene más utilidad, que Banshee, en ese sentido, vamos a ponerla acá, 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 detrás de Citrin, detrás de Citrin, detrás de Citrin, detrás de Citrin, Hydro, hombre, Hydro de esa, que más quiere, el problema, el problema de Hydro de es que, incluso con la remasterización, no es muy bueno defensivamente hablando, su facilidad de uso, en torno a su capacidad defensiva, no es la mejor del mundo, honestamente, esa es su debilidad, no todos los Warframes, tienen por qué ser ese ahorita, es excelente, y la utilidad que tiene Hydro de es por el techo, porque bueno, extra, loot extra, eso que a Hydro de está muy bien ahí, así que vamos a cerrar la encuesta, 118 votos, ABS, ok, ok, acá está bien, acá está bien dejar a Mirage, me siento, me siento bien dejando a Mirage, me siento bien dejando a Mirage aquí, honestamente, me siento bien dejando a Mirage aquí, el tema es que, la curación, no es tan importante, lo más importante a la hora de mirar, defensivamente un Warframe, es en ese orden, Shield Gating, Invencibilidad, que es lo mismo, o sea, todas las cosas que tengan Invencibilidad, Shield Gating, Sobre Guardia, y el Double Shield Gating de Hildred, o la Invencibilidad Pura, le sigue después de eso, los escudos, y después de eso, le sigue la salud, y la regeneración de salud, o sea que al final, ¿por qué? y no es porque sean menos potentes, sino es porque es mucho más fácil, conseguir regeneración de salud, que cualquier otra cosa, honestamente, Necros, el granjero espacial, lo vamos a poner en A, ese, no, 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 tranquilo, tranquilo, wow, 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 no, ahí lo pongo bajito, y le voy a explicar por qué, pero como que ese, bueno, lo voy a poner por encima de, por encima de Banshee, porque el tema es que la capacidad, la, vamos a ponerlo por encima de Banshee, porque si la utilidad es super, y vamos a ponerlo por encima de, aquí, aquí es mejor, no, no es el último A, tampoco es así, tampoco es así, tampoco es así, porque, pero no es ese, vamos con utilidad, primero que todo, Necros, junto con Hydroid, junto con Hydroid, son piñatas de loot, y junto con, con Cora, son piñatas de loot, utilidad por el techo, segundo, destripa armaduras, si le pones el aumento, ralentiza enemigos, además de eso, o sea que controla, y tercero, tiene escudo de sombras, que antiguamente, era super buena, porque era una de las pocas formas, que tenías de acumular instancias de reducción, del 90% del daño, y era uno de los pocos warframes, que tenía tanta reducción al daño encima, ya no es así, por tanto, esa utilidad de dos instancias de reducción al daño, de 90% en un warframe, adaptación, y el escudo sombras, las dos, ya no es tan 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 importante, pero eso no quiere decir, que Necros, no sea el último de A, que el hombre destripa armaduras, que el hombre ralentice enemigos, y es una piñata de recompensas, es una piñata de loot, es buenísimo, honestamente, el tema está en el que, la facilidad de uso de Necros, si bien es presiona un botón, para generar loot extra, si quieres aguantar un poco más de daño, es un poco más complicada, porque tienes que spamear, la cuarta habilidad casi todo el tiempo, su daño, que si bien es un factor, completamente ignorable, no es malo, producto de que pueda destripar armaduras, pero eso requiere, requiere, una build muy específica, pienso que Necros, esté en muy buen lugar, en términos de su estado en la meta, porque es muy flexible, es un warframe súper flexible, pero no considero que sea ese, ah si, pienso que es mejor que Harrow, y Naros y Banshee, pero venga, vamos a dejar en A, vamos a dejar en A, vamos a dejar en A, yo diría que es de los tres granjeros, actualmente, actualmente, el más cómodo de usar, pero es el que menos, es uno de los que menos potencial de daño tiene, o es uno de los más complicaditos, a la hora de exprimir el resto, porque si bien el generar loot es fácil, el resto es un poco más complicado, o sea que su facilidad de uso, fuera de bueno, activar la tercera habilidad, y se acabó, es un poquitito más complejo, ok, Naros, Naros, Naros tenemos que ponerla, por detrás de Excalibur, B, como que B, porque B, Naros, B, ok, verán, como yo no he optimizado a Naros este año, ya veo que hay, vamos a la democracia, democracy simulator, no hay problema, si les soy sincero, no he optimizado a Naros este año, pero, analizando las capacidades de Nelsha, y que va a tener un aumento, que literalmente, es influencia melee, pero, con cualquier cosa, si lo combinamos con un acedo, adiós todo lo que se menea, aguanta buen daño, honestamente, pero no, si lo ponemos en B, por supuesto que lo vamos a poner por encima de Nelsha, pero al final, es lo que hay, es la democracia, la ley de la democracia, ustedes voten, no le crean, con la democracia sigue siendo una dictadura, es una dictadura democrática, que les puede sonar paradójico, porque lo es, pero esto es lo que hay, es lo que toca, 61 a 38, entonces, vamos a poner a Narosha, aquí, Nelsha es, mejor que, a ver, son muy parejos, pero, por eso le iba a poner a Nelsha acá, pero, el tema es que estos warframes, yo diría que, Nekros, Harrow, Inaros, Banshee, Nelsha y Ember, son muy parecidos, pero, al final, Nelsha va aquí, Nidus es mejor que Inaros, pero literalmente, tiene el mismo problema de Inaros, no, 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 dejen de, dejen de, dejen de, prohibir sustancias, prohibidas, que, que, que es Nike 8 cuartos, tiene el mismo, exactamente, el mismo problema de Inaros, bueno, que hace Nidus, bueno, literalmente Nidus hace de todo un poco, no, su utilidad, ciertamente, sus bichitos controlan muy bien, tiene larva, que, que es muy buena para acumular enemigos, además de eso, es un warframe que, con el cual puedes bufiar el daño de las armas, porque tiene un bufo al daño muy bueno, un aumento que bufea el daño muy bueno, no bufea el daño, bufea la oportunidad crítica, pero es muy bueno también, Nidus es sinaros con esteroides, yo no diría que sinaros con esteroides, porque al final, con todos esos esteroides, cuando te pasas del nivel 300, te pegan uno solo, y chao, chao, bueno, no uno solo y chao, chao, porque Nidus tiene la pasiva, no, que ciertamente le permite, yo diría que, a ver, o sea, la pasiva de Nidus, que es muy buena, lleva tiempo de activar, toma tiempo al activarse, porque, por lo tanto, su facilidad de uso, no está en ese, pero yo diría que es mejor, que Herro, que Necros, que Excalibur, vamos a ponerlo aquí, vale, yo lo pondría incluso, por encima de Gara, si, por encima de Gara, por su pasiva, no, Nidus debajo, no, 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 ni en sueños, está por debajo de Nidus, no, no, la pasiva de Nidus, incluso con la pasiva remasterizada de Nidus, es mucho mejor, es mucho mejor, el principal problema de Nidus, es cuando empiezas a morirte en cadena, que no te da tiempo, a regenerar sus mutaciones, al mismo tiempo que te mueres, que es lo que le sucede a Nidus, ese es el tope de Nidus, desde el punto de vista pasivo, no, porque después de vista activo, no, por el guardia ondulante y se acabó, pero incluso con guardia ondulante, el problema de Nidus es ese, que el generar, que tiene que generar cargas de mutaciones, más rápido de lo que se muere, y va a llegar a un punto en el cual, bueno, literalmente pasa eso, y no es un punto tan lejano, si hacen interrupciones, o si hacen el circuito, van a ver ese punto con muchísima frecuencia, honestamente, ese es el tema con Nidus, pero para mí Nidus es mejor que Nidus, no le escapa la menor duda, porque tienen la misma pasiva, de poderse revivir, pero en Nidus es instantáneo, en lugar que en Inaros tienes que sacar el clon, y luego entonces golpear, y todo eso, a ver, ese es el tema, que no es en el level cap, sino es antes del level cap, y pienso por ejemplo, que las próximas netraceldas también, porque en cierta medida estoy pensando un poco, en el daño de las nuevas netraceldas, de las archimedeas profundas, en ese caso, también tendremos un tema con Nidus, bien interesante, porque el tema con Nidus, es que cuando llega el daño a un cierto nivel en el juego, no se siente muy bien, honestamente, no se siente muy bien, ok, Nova, para mí Nova es súper difícil de poder, yo a Nova la tengo optimizada, no es que no la tenga optimizada, pero, estoy indeciso, sé que es A, pero A donde, detrás de Inaros, si, me gusta ese lugar, por acá, por acá, su reducción solo te dura hasta ciertos niveles, a ver, el tema es que, si vas a ver, eso ya lo hemos hablado anteriormente, el tema de la defensa de los warframes, es una cuestión de facilidad de uso, no es una cuestión de posibilidad, ¿por qué? porque todos los warframes, pueden ser invencibles, incluso contra el level cap, al utilizar shield gating, guardia ondulante, y cualquier otra mecánica, que te haga más de lo mismo, al final, la capacidad de durar de un warframe, no es una cuestión de posibilidad, es una cuestión de, simplemente facilidad de uso, porque teóricamente, todos los warframes, que tengan escudos, o que tengan acceso a la sobreguardia, tienen acceso literalmente al shield gating, y a la ventana de invulnerabilidad, de la sobreguardia, y si encima le pones guardia ondulante, pues bueno, todos los warframes, llegan a ese nivel, el tema está, en la facilidad de uso, de esas mecánicas defensivas, ese es el tema, por eso pongo Nova acá, porque tiene, mecánicas de reducción de daño, no son nada extraordinarias, ni mucho menos, si bien el valor de la Nova lenta, ha disminuido, en los últimos tiempos, porque la necesidad de la gente, es hacerlo lo más rápido posible, pero el tema con impregnación molecular, es que literal es un bufo al daño, y encima de eso, tienes a la Nova rápida, que es muy útil para muchos casos, así que, Dagaz ralentiza por dos segundos, es invulnerable, hasta que deja de ser invulnerable, y luego tienes que esperar, y si te parten el rayo, entre que eres invulnerable, y no eres invulnerable, pues mueres, y da mucho daño crítico, claro que si, da mucho daño crítico, quieres más daño crítico, usa anidus con el aumento, o quieres más daño, punto, usa pillaje con 400% de fuerza de poder, es una cuestión también, de las circunstancias de la habilidad, si técnicamente, Dagaz hace eso, Dagaz ralentiza por un momentito, es invulnerable, por otro momento, por un momento, hasta que muere, y luego tienes que rezar, para que no te agarren, durante el tiempo de enfriamiento, ok, Nyx, pienso que es la que más urgentemente, necesito una remasterización, si les soy sincero, es la que más urgentemente, no es que aburre su gameplay, su gameplay es muy similar, al de otros Warframes, es destripar armaduras, es confundir a los enemigos, es caminar en plan Terminator, Nyx, pero el problema con Nyx, es que por alguna razón, la gente no usa su kit, y, a ver, el control mental, es un buen buffo al daño, honestamente, porque sobrecarga a los enemigos, sus haces psíquicos, si bien no, no, no son pillaje, ni mucho menos, tampoco son malos, tienes Chaos, que literalmente, es un aumento de Loki, lo cual, por supuesto, que le resta importancia, y luego tienes Absorber, que no es tampoco para nada mala, no pierdes tantos stacks, hombre, va a llegar un punto, en que el daño es demasiado, incluso con 90% de reducción al daño, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en Warframe, la reducción al daño escala, de manera multiplicativa, digamos que tienes adaptación, digamos que tienes, enlace parasitario, tienes un total, de 99% de reducción al daño, sabes tú, cuánto daño recibes, si recibieras, un millón de daño, en una trompada, si bien la reducción al daño, es enorme, el daño en Warframe, escala, a niveles estratosféricos, y el límite de todos, si nos ponemos en esas, ese es el tema, que no es el límite de todos, porque todos estos Warframes, que no son Nidus o Inaros, tienen Shieldgating, ellos si pueden aguantar, ese daño sin problema ninguno, ese es el tema, esa es la principal, por algo yo no pongo, ni a Inaros, ni a Nidus en ese, porque si no tuviese, si usaran el Shieldgating, fueran ese, pero la principal limitante, de estos dos Warframes, Nidus e Inaros, es el hecho, de que repito, no tienen Shieldgating, ni sobreguardia, y eso disminuye, la facilidad de uso, de su capacidad de supervivencia, tan sencillo como eso, no, 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 el tema no es que sobrevadoremos el Shieldgating, el Shieldgating es mucho más importante, de lo que tú piensas, el tema está en que tú estás sobreestimando, las capacidades de reducción al daño, por encima del Shieldgating, te puse un ejemplo literal, recibes un millón de daño, lo reduces en un 99%, eso es 10 mil, ¿cuántos Warframes pueden sobrevivir, 10 mil de daño? es muy sencillo, todos, menos Inaros y Nidus, siempre que tengan menos de 10 mil de salud, no importa cuánta reducción al daño tenga, ¿ves la diferencia? Literalmente son todos los Warframes del juego, menos estos dos, no es que casi la mitad de los S son Shieldgating, es que todos estos, tienen facultades de reducción al daño similares a estos dos, ¿no? pero encima de eso, pueden usar Shieldgating, destripan armaduras, tienen una utilidad enorme, y hacen una tonelada de daño, encima de, el tema de estos, de estos que están acá arriba, de estos S, es que sencillamente tienen facultades más allá de solamente aguantar daño, invulnerabilidad siempre que tengas una unidad de escudo, o 99 mil, una trompada de un millón de daño, evidentemente lo mejor es que tengas invulnerabilidad, siempre que tengas una unidad de escudo, ese es el tema con el Shieldgating, es mucho más valioso, por eso es que, por eso es que hago énfasis en el caso de Nidus y de, y de, y Naros, porque tienen una debilidad muy grande con respecto al resto de los Warframes, que claro, por ejemplo, si fuéramos a jugar el camino de acero, normalito, ¿no? enemigos a nivel 150, cuando más 200, eso evidentemente no lo vamos a sentir mucho, pero ya cuando nos salimos de ahí, vamos de traseldas, vamos, en el futuro, archimedeas profundas, vamos en un, vamos un poquitito más allá, hacemos una interrupción un poco más larga de lo normal, o vamos a hacer el circuito, estos Warframes se resienten, no es que se odie a Dagaz, por el amor de Dios, Dagaz no se puede armar así, porque si bien literalmente, estos Warframes tienen, tienen una tonelada y media de salud, tienen instancias de reducción al daño, y además eso tienen control, Dagaz no tiene control, que ralenticen amigos, lo ralentiza cuando más por 8 segundos, o 10 segundos, y si fueras a especializarla en duración, no tienes más nada, ese es el problema con Dagaz, Dagaz hace mucho daño, pero tiene muchas limitaciones, Dagaz es Garuda, pero aguanta menos, honestamente, ese es el tema, con Dagaz, yo entiendo por qué a la gente le gusta Dagaz, y hace muchísimo daño, y tiene su utilidad, pero tiene puntos débiles, demasiado, demasiado, evidentes, ok, vamos con Oberon, y a Oberon lo voy a poner acá, ok, la razón por la cual pongo Oberon aquí, es porque técnicamente, Oberon es muy parecido a Ember, lo que pasa es que, aguanta un poquitito menos, porque no tiene reducción al daño directo, tiene una regeneración de salud monstruosa, eso sí, pero al final de nada te vale, si te manchotean, la explicación de Nixia la di, el tema con Nix, es que, sus habilidades por alguna razón, no encajan en la gente hoy en día, ¿no? Nix tiene un kit, que para mí es un kit de B, honestamente, pero, el problema es que la gente no la usa, y por tanto, si no la gente no la usa, tiene que remasterizarse, pero tiene un kit de B, claro, siempre van a haber más y menos usados, pero el tema es que Nix no la usa nadie, o casi nadie, lo mismo sucede con Oberon, aunque, en el caso de Oberon, pienso que es una cuestión más de, que bueno, donde está, existe este señorito, este señorito existe, y, también existe, donde está, esta señorita, también, que se mueven en el nicho, de Oberon, ese es el problema con Oberon, ¿no? Pero, Nix tiene su propio nicho, que es bien interesante, salvo Loki, pero Loki tampoco es que, sea un Warframe, super popular, no al nivel de estos dos, el tema con Oberon, es que, tiene un kit muy interesante, tiene una de las pocas habilidades, en el juego, que hace daño directamente, la salud de los enemigos, lo cual es, super, super interesante, pero, bueno, literal compite en un área, en un nicho, dominado por Wisp, por Bolt, por eso no lo usan mucho, y su kit, es muy bueno, pero, su facilidad de uso, no es tan, tan, tan grande, como otros que hemos visto, ese es el problema con Oberon, ok, vamos a poner Octavia, un poco más, hombre, pero, a ver, a ver, pre remasterización, yo hubiera puesto Octavia, por encima de Grendel, pero, el tema con Hildren, y con Baruch, verán, es que, oye, es que es demasiado, no solamente el hecho de que, a ver, la utilidad de Octavia, es enorme, vamos a poner Octavia, por encima de Grendel, porque su utilidad es mayor, por encima de, por encima de Grendel, esa es la duda, pero bueno, el tema está, en que, la democracia, evidentemente, la democracia, evidentemente, la democracia, evidentemente, ha, ha respondido, nuestras plegarias, ven lo que yo digo, se sepulta, como que no sepultamos Octavia, si estamos diciendo, que es literalmente, la segunda mejor Warframe, del juego, en términos de utilidad, si le soy sincero, en términos de utilidad, Octavia es la mejor, en términos de facilidad de uso, Baruch es mejor que Octavia, porque el tema con Octavia, es que, es que está desplegando el mazo, constantemente, y reactivando sus buffos, con Baruch, literal, de manera pasiva, haces de todo, y, el daño, los dos están muy parejos, honestamente, porque Baruch también es capaz, de poner espillac, y destripa toda la armadura, de aquí a, de aquí a Digital, a Canadá, vaya, destripa toda la armadura, de aquí a Canadá, de un solo golpe, y los escudos también, es uno de los pocos Warframes, donde de manera realista, y sin afectar, perdón, la efectividad de su kit, puedes ponerle pillaje al máximo, y se has acabado, sin proyección corrosiva, y sin ningún otro cuento, ok, Protea, preliminarmente, voy a poner Protea acá, preliminarmente, voy a poner Protea acá, tengo argumentos, para subir un poquitito más a Protea, pero también, tengo argumentos, para subir mucho más a Protea, pero Protea es buenísimo, honestamente, Protea, exacto, muy buena utilidad, sus granadas, su artillería incendiaria, tiene dispensario, que, si bien la generación de salud de escudos, no es lo más importante, la salud de escudos, energía y salud, no es lo más importante, en Warframe hoy en día, si, es algo muy, muy, muy valioso, honestamente, muy, muy, muy valioso, en términos de, bueno, de todo, si le soy sincero, en términos de todo, y, el cómo lo genera Protea, es, la mejor manera, casi, de todo el juego, aparte de Warframes, que generen una tonelada de oro, la facilidad de uso, es evidente, la única habilidad, que a mí no me gusta, usar mucho de Protea, es su cuarta, así que, eso es lo que hay, Protea acá, Revenant, alguna pregunta, no solamente, que no le entre el daño, Revenant, es uno de los pocos Warframes, en el juego, que literalmente, one shotea, con usar dos habilidades, solamente, que es inmortal, drenaje, debo drenar, de hecho, one shotea enemigos, sin importar el nivel, solamente, tienes que usar, cautivar, y luego drenar, además de eso, le puedes poner un buffo, al daño, le puedes poner, la capacidad, para destripar armaduras, también, encima de, encima de, lo de Revenant, actualmente, es sencillamente, asqueroso, en términos de potencial, es ideal, para vagos, para jugadores, que no quieren hacer nada, que no quieren presionar botones, es ideal, para jugadores, más activos, también, incluso, tiene, la dichosa disco, que al final, no nos sirve, no es que nos sirva, si sirve, pero, es la habilidad, que menos utilidad, le podemos encontrar, e incluso, ahí le podemos usar, a Gel Mint, en fin, no, no es una categoría, aparte, que se llama Revenant, pero, literal, Revenant es ese, es ese, y, actualmente, es el, mejor, Warfinder, ¿no? eso, que no quepa duda, el, el tema es que no quepa duda, con eso, ok, siguiente, alguna duda, con Rino, alguna duda, con Rino, como que Rino, a medio, pero que, pero que te has fumado, pero que te has fumado, tú, a medio, como que te has fumado, pero como que se han fumado, ustedes, amas, ame, dios mío, como, pero que se están fumando, ustedes, veamos, sobreguardia, check, buffo saldaño, check, tanquea como un animal, check, controla como otro animal, check, deus que no destripa armaduras, hombre pillaje, coño, le pones pillaje, por la primera habilidad, y San se acabó, San se acabó, honestamente, Rino es una bestia, un monstruo, honestamente, si, Sarin es ese, vamos a hacer esto, a ver, a ver, a ver, a ver, yo tengo duda, entre Gauss y Sarin, tengo mis dudas, entre Gauss y Sarin, ok, verán, mis queridos, mis queridos sobrinos, de la asamblea, de la república de Dushistan, verán, mis queridos sobrinos, miembros de la asamblea nacional, de la república de Dushistan, si van a votar, voten por las cualidades de la warframe, y no las cualidades de, bueno, la plataforma naranja de la warframe, ok, no, 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 tampoco es así, que para poder llegar a esos niveles, primero tienes que, activar la cuarta, maximizar la cuarta, no sé qué queso, que sé cuánto, cuando llegas a ese punto, ya Sarin está, ya todas las armaduras de los enemigos, están destripadas alrededor de Sarin, ¿no? La razón por la cual pudiéramos considerar a Gauss mejor que Sarin, es por su capacidad defensiva, y Sarin porque no tiene tanta capacidad defensiva como Gauss. pero en términos de potencial de daño, no, 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 cuidado que Sarin, cuidado que Sarin, que Sarin, cuidado, cuidado en términos de, si fuéramos a medir, si fuéramos a medir el tier list, solo en términos de daño, que a lo mejor lo haga en un futuro, hagamos un tier list de los warframes, con mejor potencial de daño, acá lo estamos viviendo de manera global, en ese sentido, la única razón, o la razón por la cual yo pusiera a Gauss por encima de Sarin, es precisamente por su capacidad de supervivencia, pero no, 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 Sarin en términos de daño, hay una sola warframe, que compite en ese terreno, y esa es Giant, honestamente. Voy a hacer la aclaración, como presidente vitalicio, de la república de Ducistán, ante los designios de la asamblea nacional, hemos, he determinado, que, los sobrinos acá, o bien una cosa muy importante, y es el hecho de que Gauss aguanta más daño que Sarin, su potencial de daño, por supuesto, potencial de daño de Sarin es superior, pero, reitero, el daño no es lo más importante, aunque Gauss tiene, no solamente eso, tiene la facultad de generar energía, y tiene la facultad de controlar, por tanto, como presidente de la república de Ducistán, como presidente vitalicio, vamos a hacer esto, ok, tu voto, yo tuve en cuenta tu voto, luego de analizarlo y revisarlo, me di cuenta de que estaba un poco sus, el voto estaba un poco sus, porque había gente votando por otras cosas, acá lo que estamos viendo es al warframe holísticamente, en todas sus facetas, no es que midamos todas sus facetas de la misma forma, porque evidentemente, bueno, salvo que sea reverend, no todos son buenos en todo, pero, hay aspectos que, los cuales tenemos que ser comedidos, hombre, dejen de poner que viva la dictadura, que va a YouTube, se confunde y dice, pero que coño están haciendo en el chat, que es broma, que les di un time out de un minuto, que es broma, que es broma, pero lo que no es broma, es el hecho de que, honestamente, Gauss es más completo que Sarin, eso sí, es más completo que Sarin, Sevagoth, uh, Sevagoth, es aquí, o por aquí, está en esta zona, Sevagoth, abajo, ve alto, abajo, ve alto, yo tengo, yo tengo una, honestamente, yo tengo, vamos a decir, tengo, duda legítima, sobre dónde poner a Sevagoth, porque el principal problema con Sevagoth, es que, si bien es inmortal, hace una tonelada de daño, y es el dueño de penumbra, ¿no? También está el hecho, de que, la facilidad de uso de Sevagoth, es un dolor de cabeza, porque cuando te mueres, sacas el, el, la sombra, y entonces, tienes que matar a los enemigos, y toda esa historia, lleva una tonelada de formas, que si bien no hemos estado hablando, de lo que, de los recursos que lleva un Warframe, en el caso de Sevagoth, hay que señalarlo, hay que señalarlo, porque para exprimir su máximo potencial, y que por tanto, poder ver el por qué está en B o en A, hay que invertir una tonelada y media de recursos, podría ser a alto, yo no diría que a alto, pero a bajito, yo lo pondría aquí, a Sevagoth, por delante, de Harrow, Inaros, Nova, y Bungie, yo pondría a Sevagoth, porque honestamente, su potencial de daño, es muy bueno, muy, 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 muy bueno, y si bien, si bien, el tema está en que, si, es básicamente, es muy parecido en Aros, es muy parecido en Aros, el tema está en que, es eso, no, la facilidad de uso, es lo que me hace ponerlo en B, la facilidad de uso, eso tengo la duda, porque la facilidad de uso, lo baja a B, ese es el tema, que la facilidad de uso, lo baja a B, el robo de vida, no solamente el robo de vida, la sombra, el robo de vida de penumbra, pero el tema es que, repito, la salud no es tampoco ahorita, el recurso más importante, en fin, vamos a hacer democracia, y en esta vez, democracia en serio, porque, ya no es una broma de que Sarin con, no, no, vamos allá, precisamente por las características de Sebagoth, y por el tema, de que también tiene el, la facilidad de uso, que es lo que me, me, me frustra, no, no me frustra, sino que es lo que me impide, de poner a Sebagoth más alto, porque, a ver, utilidad, le sobra, honestamente, tiene penumbra, además de eso que, la sombra debilita a los enemigos, y luego eso sacas la sombra, y es un daño enorme, y su pasivo es muy buena, pero luego cuando vamos a la facilidad de uso, como que, me quedo, me quedo corto, honestamente, por eso estoy indeciso, necesita un Prime, o mejora de sus polaridades, y, a ver, eso siempre va a ser un problema con Sebagoth, pero cuando salga su versión Prime, es su versión definitiva, perdón, por tanto puedes dedicarle más tiempo, ese es el tema, puedes dedicarle más tiempo, como me tratan de ser dueño de penumbra, el tema es ese también, que como le doy una penumbra, a la que salía de gelminto, penumbra es una de sus mejores habilidades, si, no, parece que la tendencia es irreversible, la decisión de, el Supremo Consejo, bueno, el Supremo Congreso, o, el Senado, de la República de Dushistán, ha determinado, evidentemente, que, Sebagoth pertenece a B, así que vamos a finalizar la encuesta, y en este caso, como soy un ser magnánimo, y, y democrático, soy un dictador democrático, Sebagoth es B, Sebagoth es B, por encima de Nesha, y todos estos, es el mejor Warframe, en el nivel B, pero es B, ok, Titania, uff, el problema es que, si pongo a Titania, si pongo a Titania en S, la tengo que poner acá abajito, si pongo a Titania en S, pero, mi inclinación es por A, no obstante, yo no he optimizado a Titania este año, honestamente, les tengo que ser sinceros, yo no he optimizado a Titania este año, así que, la decisión de Titania va por ustedes, es entre S y A, por supuesto, porque, ciertamente, tenemos argumentos para ambas, ¿no? El daño de Titania, a pesar de que es una de las cuestiones menos prioritarias, es fantástico, además de eso, tenemos el hecho de que, tiene muy buena utilidad, sobre todo con las remasterizaciones que le han hecho sus habilidades en los últimos tiempos, una utilidad muy buena, honestamente, requiere bastante formitas, pero, bueno, tiene esa Titania Prime, honestamente, Titania vendría siendo una mesa, que, en la cual tienes que apuntar menos, o bueno, no es que tienes que apuntar menos, que tienes que apuntar, pero, básicamente, es el mismo, un concepto similar, tal vez, tienen menos resistencias al daño, tienen menos capacidad de tanqueo, pero, igual, es muy viable, honestamente, el tema de la evasión, Raúl, es que es muy buena, pero, es muy buena hasta que falla, y si bien puedes acumular muchísima evasión, solo necesitas que te peguen, un par de trompadas, y chao, chao, evasión, honestamente, no, no, a ver, no estamos acá diciendo que, sirve perfecto y no te mueres, eso se puede aplicar para el 100% de los warframes, siempre y cuando sepas aprovechar, repito, guardia ondulante y el shield gating al final, no es una cuestión de poder, es una cuestión de, repito, facilidad de uso, porque no es solamente la utilidad del warframe, sino como se expresa esa utilidad, y el tema con la evasión es ese, que como no es reducción al daño, una vez recibes el daño, cuando tienes mucha densidad de enemigos, y mucho disparándote, disparándote, eso duele, ese es el tema, ese es el tema con Titania, yo lo entiendo, yo entiendo por qué ustedes se aproximan a Titania desde ese ángulo, pero bueno, Mac es mucho mejor que Titania, suave, suave, sobrino, suave, suave, que Titania de strip armaduras, y encima tienes pacificadoras, pero apuntan, tranquilo, tranquilo, vamos, 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 vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, que en términos de utilidad, también Titania tiene más utilidad, porque tiene sus propios bufos, en fin, vamos a calmarnos, Mac es un especialista en daño, y teóricamente puede hacer más daño que Titania, pero Titania es más útil que Mac, ok, Trinity, una Warframe, que de hecho, estoy maximizando en estos momentos, y que honestamente, no voy a poner en C, porque es un crimen ponerla en C, no la voy a, el tema está en que, la voy a poner en B, y les voy a dar la razón, entre A y S, para mí es entre B y A señores, para mí es entre B y A, entre B y A, entre B y A, el tema, la voy a poner en A, porque el tema es que aguanto una tonelada de daño, honestamente, la voy a poner por detrás de Core, y por qué, a ver, primero que todo, Trinity tiene toda esa, toda la utilidad que muchas veces buscamos añadirle de manera externa a nuestros Warframes, Trinity la tiene por defecto, la capacidad de generar energía a borbotones, es una de las cosas que necesita, rework, no, 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 pero, 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 no, no, lo que necesita es que, lo que necesita es que ustedes la moden de manera diferente, porque Trinity en su estado actual, no es que solamente sea buena en el camino de acero, es que es una de las mejores Warframes en solitario que tiene el juego hoy en día, y lo digo sin, sin hiperbole, la utilidad de Trinity, Vampiro de energía, fenomenal, la primera habilidad se la van a cambiar por una de Gelminto, mejor todavía, la tercera habilidad, enlace, le ponen el aumento de enlace en armador de stripa armadura, lo malo que tiene, y por eso no lo subo más, es que no es, no es en un área de afecto, es tres enemigos al mismo tiempo, pero enlace, al mismo tiempo funge como habilidad defensiva, porque redirige el daño, y encima de eso funge también como inmunidad a los estados, porque los estados que te apliquen a ti, se los aplicas tú a los enemigos que están enlazados, y por tanto, tenemos el caso de una habilidad que literalmente te hace inmune a los estados, y encima tienes bendición, que te permite recontrabuzar del Shigating, te regenera toda la salud, y encima te da reducción al daño por su duración, así que tienes con Trinity, y cuando le hagas la remasterización a Eclipse, vas a tener, una, dos, tres, vas a tener tres instancias de reducción del 75% del daño, más inmunidad a los estados, más adaptación, que es una de 90% al daño, que literal te va a permitir reducir el daño, casi que a los niveles de Baruch, si encima de eso le añades que enlace de strip armaduras, y que bueno, para replicar el daño que necesitas, solo tienes que buscarte una buena arma, y entienden por qué Trinity Sten A, y no solamente eso, sino que es una Warframe que genuinamente recomiendo, para jugadores en solitario, ¿qué pondrías de la primera habilidad de Helminto? no es que le pondría, es que ¿qué le puse? le puse Eclipse, para aprovechar la instancia de reducción al daño que me va a dar Eclipse, porque honestamente no necesito buffos al daño, con Trinity, a pesar de que hay un aumento que lo hace, que no es muy bueno, porque funciona un poco raro, pero no lo necesitan, simplemente se buscan una buena arma y punto, muy buena Trinity, Valkyr, ¿alguna duda? no, 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 a ver, Valkyr no es mala, primero que todo, Valkyr tiene el segundo multiplicador de salud efectiva, más grande de todo el juego, solamente superada por este señor que está acá, que lo pusimos en ese, una de las razones fue porque literalmente, el hijo de su madre no se muere, Valkyr, tiene un problema muy grande, que es histeria, cuando sale de histeria, como que a mimir, si lo haces en el lugar equivocado, por tanto, por tanto, ese es el problema que tiene Valkyr, el otro problema que tiene Valkyr, es que, fuera de grito de guerra, que por demás es la habilidad que le da Helminto, no tiene mucho más, pero eso no quiere decir que Valkyr no sea mala, no, no, histeria es una tonelada de daño, grito de guerra es bastante decente, cuidado, cuidado, rework, seguro, no, no, tampoco es para ponerle en A, que Valkyr tiene un millón de limitaciones, tampoco es para A, tampoco es para A, vamos a, vamos a poner las cosas en perspectiva, no, creo que tampoco es para A, pero bueno, con 103 votos, B, remasterización, y C, 15%, ajá, la vamos a poner acá, por delante de Ash, en mi humilde opinión, no, vamos a ponerla aquí, por detrás de Ash, pero B, B, es una Warframe de B, honestamente, ok, Vauban, para mí, Vauban, es muy parecido al tema de Dagath, es un Warframe vulnerable, ese, o A, pero, si a Vauban lo destrozan, yo no diría que es pasta para maestría, porque, su control es muy bueno, y no solamente es control, sino que además destripa armaduras, no con la misma velocidad, pero lo puede hacer, y, los rodillitos del Vauban, los rodillitos del Vauban, con el aumento más destripar armaduras, igual a una tonelada y media de daño, mucho cuidado con Vauban, el tema de Vauban, no está en, su falta de poder, o falta de utilidad, sino está en su facilidad de uso, y en el hecho de que defensivamente, deja mucho que desear, el tema está en que, por ejemplo, despliega bastillas, espera que destripa armaduras, entonces los rodillos, por otra parte, la facilidad de uso no es la misma, le pasa algo parecido a Dagath, pero a la inversa, mientras que lo de Dagath es con daño, Vauban aporta otras cosas que no son daño, y al mismo tiempo, es vulnerable al daño, ese es el tema con Vauban, Volt, alguna duda, por detrás de Revenant, por detrás de Revenant, por detrás de Revenant, pero es ese, si bien Volt no tiene las capacidades defensivas de Baruch, el tema es que, el tema es que el shield gating no es ni una pregunta con este Warframe, es que se regenera todo, ese es el tema con Volt, que no depende de reducción al daño, porque es constantemente explotando el shield gating, es una salvajada, honestamente, si no, a ver, a mi me, por ejemplo, de los que están acá arriba, a mi, me gusta más Sarin, me gusta más Korbex, me gusta más Baruch, que Volt, pero el tema es que Volt es, me gusta más que Revenant, Revenant lo uso porque es muy cómodo, pero el tema es que, es que Revenant, es que Revenant tiene demasiadas, es demasiado, no, 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 no entra Octavia y Hildren, Volt es acá arriba, no, primero que todo, ok, analicemos, utilidad, es el mejor cazador de idolones con diferencia, es una utilidad que literalmente no tiene ningún otro Warframe, segundo, controla, hace una tonelada y media de daño, y sus defensas, a pesar de no estar al nivel, de, las de Baruch son excelentes, además de eso, facilidad de uso, imagínate tú, con Boldo hay que pensar mucho, honestamente, y el daño está ahí, parecido a Baruch, Wisp, ok, 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 ese por detrás de mesa, si bien pienso, que Wisp, está sobrevalorada, gracias Aldo, no me vas a sobornar, no obstante, no obstante, no me vas a sobornar, pero gracias, pero, 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 Wisp, el tema con Wisp, es que, defensivamente hablando, es decente, no es buena, pero es decente, es el nicho de Oberon, pero con Shilgating, mucho mejor, mucho mejor, o con capacidades para explotar el Shilgating, y encima de eso, y encima de eso, su daño es fenomenal, honestamente, y, tiene utilidad hasta por los chorros, debido a sus motas, a sus cositos que pone, ¿no? así que, yo sé que muchos de ustedes, la sobrevaloran, y entiendo por qué, el tema es que, bueno, es bastante obvio, pero, vamos a poner a Wisp aquí, ok, otro controversial, y este, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, pero Wukong no es ese, no, tampoco, oye, 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 afloje, que no es B, no, 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 no es B, no es B, Wukong no es B, literalmente, tiene un aumento, que es el pisotón de Rino, literal, tiene una de las peores habilidades exaltadas del juego, pero es exaltada, eso ya le hace una habilidad súper buena, encima de eso, tiene una de las pasivas más cómodas del juego, es un Revenant menos potente, en ese sentido, mucho cuidadito, mucho cuidadito, ok, no es S en mi criterio, pero tampoco es B, la razón por la cual pongo a Wukong por encima de Titania, es porque lo que Titania tiene por encima de Wukong es daño, y el daño, es la facultad más fácil que tiene un Warframe de replicarse en otro lugar, que son las armas, en términos de utilidad, si bien Wukong no tiene utilidad para el equipo más allá del aumento de la primera habilidad, tiene utilidad para el jugador individual, y la facilidad de uso de Wukong es innegable, honestamente, es innegable, 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 por eso lo pongo por encima de Titania, no es que me guste la polémica, es que para mi Wukong no es S, no es S, honestamente, no es S, incluso le pueden cambiar la tercera, y ponerle algo que destripa armaduras, y convierten al palo en algo, bueno, que pega unos buenos palos, ok, vamos con otra controversial, Saku es S, no está por encima de ninguno de los otros S, porque el tema de Saku es muy parecido al de Titania, en términos de que es un poquito invulnerable, la razón por la cual no puso a Titania en ese, fue por el mismo tema, pero el tema es que Saku, literalmente, es un Warframe fenomenal, tiene mirada, puede desbuffear el daño, es ideal para FK, tiene una tonelada, tiene una, merece un rework, pero es que estás loco, a ver, el tema con Saku, su utilidad es enorme, enorme, la facilidad de uso es lo peor que tiene, lo peor que tiene la facilidad de uso, es lo peor que tiene, no, y no solamente que su surro de Zeta sea una habilidad muy buena, es que además de eso, además de eso, Saku desarma a los enemigos, les quita la armadura, para, para, para rematar, les quita la armadura, y encima de todo eso es súper difícil de pegarle, ¿no? Por supuesto, es, las, las similitudes entre Saku y Titania son evidentes, pero el tema es que Mikiterio Saku sobrepasa Titania en ese sentido, ¿estás en desacuerdo con Baoban? El tema de Baoban es su vulnerabilidad al daño, es lo que, y el, y el hecho de que es lento a la hora de manifestar sus cualidades de daño, auténticas, ¿no? Y lo único que le queda es el control, por eso es que puse a Baoban acá abajo. Exacto, escala las armas que escala con, escala con el nivel del enemigo, con Penumbra es un auténtico monstruo, es Penumbra, susurro, asata la mirada, en fin, es una, es una bestia, es una bestia el Saku. Stianax, Stianax es ese por encima de Bolt, Stianax es otro de esos Warframes que son ridículos, todo eso que hemos hablado del Shield Gating, Stianax lo genera de sobra, y no, y no necesita eliminar enemigos, simplemente es golpearlos, y genera una cantidad asquerosa de sobreguardia, encima de eso la misma habilidad genera escudos y sobreescudos, encima de eso genera energía infinita, si quieren regenerar 10.000 más de energía en menos de 5 minutos, usen Stianax con Nutrir, este tipo es una bestia absoluta, con el gelmito con Nutrir, lo de Stianax es absurdo, yo lo pongo por encima de Revenant, porque Revenant literalmente es inmortal, inmortal y one shotea todo lo que tiene patas, como quiera que sea, Stianax no puede medirse a eso, pero Stianax es otro monstruo, es un monstruo Stianax, literal, uno de los mejores warframes que hay en el juego hoy en día, yo a Boruna, la voy a poner en A, a Boruna la voy a poner en A, no obstante, no obstante, no obstante, Boruna es otra de las warframes que, no he optimizado en tiempos recientes, yo literalmente la conseguí, la subí, la maximicé, le puse unas formas, la buildié, pero fuera de eso, no la he explorado mucho, no voy a discutir la S, voy a discutir entre A y B, no vamos a discutir Boruna S, así que vamos, el tema de Boruna es que, hace muchísimo daño, pero como he dicho, el daño es la facultad más sencilla que hay de replicar en un warframe, la gran utilidad de Boruna es su facultad para esparcir estados, y el hecho de que es muy difícil de tumbar si sabes usar, ese es el tema con Boruna, muy difícil de tumbar si sabes usar, Boruna es culervo pero mejor, Boruna no genera sobreguardia, así que, y tienen un nivel de daño similar a de culervo, la última vez que revisé, Boruna es muy buena, pero, no usas la tercera habilidad, y literal conviertes un arma diseñada para destrozar a un enemigo a la vez, en una auténtica arma explosiva, eso lo hace culervo, la última vez que revisé, Boruna no tiene multiplicador de combos infinito, que tiene el segundo, el segundo quiere decir, Stianax, como que que tiene Stianax, de todo literalmente, puedes ver mi build de Stianax, se lo plita indestructible, no pienso que Boruna sea ese, honestamente, no pienso que Boruna sea ese, pero, si pienso que sea, porque si ponemos a Boruna en ese, hay que poner a Citrin en ese, porque literalmente hacen lo mismo, y Citrin aguanta más daño, literalmente Citrin aguanta más daño, que Boruna, las dos son muy similares, en el sentido que son especialistas en Estado, Yareli es otra más, a la cual vamos a necesitar democracia, estamos hablando entre A y B, porque no creo que Yareli sea inferior a B, y si la vamos a poner en B, el tema es, pero está, no, no, no está al nivel de Sebagoff, Yareli, en mi criterio, no está al nivel de Sebagoff, eso sí es cierto, no está, repito el tema del daño, porque hay muchos, que enseguida mencionan el daño, Yareli puede hacer daño, Atlas puede hacer daño también, Garuda, Dagath, Lavos, Ember, en menor medida Sebagoff, pero también puede hacer mucho daño, lo mismo con Nezha, ¿no? El tema no es el daño, el daño es la facultad, más fácil de replicar, de un Warframe, arma, destripar armaduras, ahí tienes, de hecho, destripando armaduras, y con un arma explosiva, vas a hacer más daño, que probablemente, el 70% del roster, así que por eso, Yareli, al parecer, la tendencia es bastante grande, 84 votos, 69%, y la voy a poner por detrás de Baoban, bueno, por detrás de Dagath, no por detrás de Baoban, porque Yareli es un poco más ágil, que Baoban, en sus cualidades, y cuando saca el aumento de Melonina, va a ser buena, muy buena, y finalmente, Zephyr, alguna duda, la única debilidad de Zephyr, literal, es el daño de área de efecto, si el aumento funcionara, como creo que lo haga, como creo que lo haga, la pondría, en A, honestamente, la pondría en A, más o menos, por donde estaba, en A, pero la pondría en A, Zephyr, excelente, fenomenal, fantástico, control, además de eso, turbulencia, lo único que tienes, a lo único que tienes que temerle, son a las explosiones, pero además, de eso, Zephyr es una de las warframes, con más escudos por defecto, puedes manipular shield gating, además de eso te puedes, vamos a decirlo, puedes hacer de mil formas diferentes, es una de las mejores warframes, para mundos abiertos, porque es rapidísima, en esos lugares, y, bufea el daño, controla, resiste daño, con una tonelada, para mí Zephyr es ese, honestamente, Zephyr es ese, fenomenal, le pones destripar armadura, y literalmente no tiene techo, el, el, cuanto escala, honestamente, no tiene, le pones la capacidad de destripar armaduras a Zephyr, y no tiene techo, en como escala, muy buena, buenísima, Zephyr, honestamente, y este es nuestro tier list, hemos compilado un tier list, la razón por la cual, 20 antes warframes en I&S, es porque el estado de la meta actual, de los warframes, es bastante más saludable, de lo que era hace 3, 4, 5 años, hay muchos warframes buenos, puedes hacer muchísimas cosas, hay mucha versatilidad, y, literalmente, todos estos warframes, incluido estos tres, que puse en el nivel de remasterización, son viables en el juego, todos los warframes son viables, unos más, otros menos, pero, en este sentido, pienso que, es una, es un estado del roster, bastante más saludable, del que teníamos hace unos años, honestamente, y para repasar, tenemos en el nivel remaster, que quiere decir, warframes, que necesitan una remasterización, tenemos a Caliban, Limbo, y Nix, en el nivel C, que es el nivel más bajo, de este tier list, tenemos a Chroma, y a Equinox, en el nivel B, tenemos, Zabagoth, Niaj, Ember, Oberon, Lavos, Garuda, Dagath, Yareli, Vauban, Atlas, y Valkyr, en el nivel A, tenemos, Wukong, Titania, Mag, Ulerbo, Gyre, Citrine, Boruna, Protea, Mirage, Loki, Cora, Trinity, Hydroid, Nidus, Gaara, Ivara, Excalibur, Necros, Harrow, Inaros, Nova, y Banshee, y en el nivel S, tenemos, Revenant, Styanax, Bolt, Baruch, Octavia, Hildren, Grendel, Rino, Frost, Gauss, Sarin, Horbex, Mesa, Wisp, Zaku, y Zephyr. Muchísimas gracias por haberme acompañado, si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle a me gusta, no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro, y porfa, chequen las opciones para miembros y patrones que ayudan a mantener vivo al canal. Todos los enlaces los encontrarán en la descripción del video. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día, tarde o noche, y se me cuidaré, porque nos estaremos viendo a la próxima. Chao, chao.